Quiero que pase de moda, eso de solo una vez. Y quien diría que esto no se va a pasar. Buenas. Hola. Buenas. Hola, hola, hola. Bienvenidos. A ti. Pido. Milis. Hay como un ruidito especial. Intensamente. Pero creo que tiene que ver con nuestra invitada del día, ¿no? No, no, Nicola, la canción de Intensamente. ¿En serio? Yo me... ¿Posta? No, no puede ser. ¿Lo escuchan? Yo me quedé con la canción de Sol. Para mí tiene que ver con nuestra invitada del día. Acá hay una fuerza especial. Me da mucho miedo de dónde sale la música. ¿Están los parlantes? Chicos, a mí ya me está... Es juanqui. Ay, chicos, era mi celular. Era mi celular, pero para... Sí, pero no sé por qué se abrió eso. Nada que ver. A ver, abrílo de vuelta. Quiero ver qué era. Pero ni siquiera lo abrí, no sé. Boluda, pensé que era... Era la música de Intensamente. Acá, pará. Tan. Tan, 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 tan. Es re de miedo si sale así de la nada. Una plantilla de TikTok que yo no uso TikTok. Se abrió sola, chicos. Y no uso esto. Explícanme si acá no hay una energía especial. Hoy lo preguntamos... Ya en Intensamente tenías razón. Mirá. Hoy le preguntamos a la mínima. A ver si hay alguna entidad que le gusta la película. Ay, chicos, ¿qué? Me da un poquito de cazo. A mí también me da un poquito de cazo. A mí también me da un poquito de cazo. Igualmente vengo del programa Hola Vos, donde estuve con la bruja Romy y con una tarotista Mar. ¿Cómo te fue? Espectacular. ¿Ya la conocieron? ¿Me tiraron las cartas? Me tiraron las cartas. Después ya le vamos a pedir a la producción que contacte a Mar porque hace tarot y además te calcula... El número de la vida. ¿El número de la vida? No, el número de la vida no. Ah. La carta de la vida. O sea, el tarot de la... O sea, la carta. Y a mí me salió Los enamorados. Y me explicó lo bueno y lo malo de la cartita. Y bueno, a otros le salieron otras cosas. ¿Vas a encontrar el amor? ¿Tiene que ver con eso o no? Tiene que ver con... No, la verdad que ya me olvidé. Perdón. Pero bueno, después lo googleo y les cuento. No, el tarot, por ejemplo, hay cartas que si te salen mirando para arriba son una cosa, si te salen mirando para abajo son otra cosa. Ella tira el tarot, pero no tiró el tarot en el programa, no llegamos, así que estaría bueno de última que nos venga y nos tire el tarot. Lo que sí, ella no se dedica a... Y lo hablamos, vos la conociste. No se dedica a predecir. Entonces simplemente te dice un poco con la energía que tenés ahora que vos podés actuar o desactuar y demás. ¿Les puedo leer una carta cortita? El otro día cuando vino Romy la bruja a mi casa... Un oráculo. Me limpió la casa, me limpió a mí, y al final, en el medio de todo eso, tuve que sacar una carta. Y cuando yo iba leyendo con ella en voz alta esta carta, era todo lo que me había... No, no me cuesta llorar, pero era todo lo que me había analizado y dicho ella que tengo que estar más en el presente, aprender a decir que no, concentrarme más en mí, priorizarme. Es que Romy mueve muchas energías, chicos. Chicos, tremendo. Escuchen lo que me dice mi carta. ¿Quieren analizar? A ver, sí, a ver. Se llama espontaneidad. Ok. Palabra semilla. Espontaneidad, liviandad. Consejo. Aprenda a ser más espontáneo en tus decisiones. Dejate llevar por la espontaneidad que brota de tu ser. No dudes de tus repentinas ganas de virar de camino. No todo se debe programar, planificar, estructurar desde la mente. Entrégate a los impulsos que tu alma te pide hacer sin temer ni querer manipular el resultado final. O sea, todo cerebral, mental, más emocional. Para crecer y evolucionar en conciencia se debe caminar, andar y mover de manera liviana y espontánea siguiendo paso a paso lo que tu palpitar te indique. Y acá termina. Sé espontáneo a cada momento y disfruta más el momento presente. Como que no racionalices todo. Sí, capaz es porque sos muy estructurado. Ella me dijo hace siete años. Es estructurado, Nico. Tenés razón. Impresionante. Demasiado. Y antes me había dicho que las cartas le habían contado que hace siete años tendría que haber dado un salto profesional enorme y personal también y que no se dio porque yo no me animé, porque yo no confío en mí. Y analizando para atrás algo que me pasó hace siete años, tiene razón, en los dos sentidos de la vida. Qué loco, ¿no? Por no confiar en mí. O sea, que hoy sabés dónde dijiste que no y tendrías que ir. Claro. A mí hoy me dijo, porque le dije, o sea, en la voz le dije, Romy, tipo, hacele lo que nos hiciste a nosotros que a mí me encantó. ¿Se acuerdan? Sí. Una lectura de la energía. Una lectura de la energía corporal. Y bueno, y las chicas dicen, y vos abre y ya estás, ¿no? Le digo, no, no, a mí que me relea porque yo... ¿Y te cambió algo? Porque yo saben que siento que cuando vino Romy yo estaba con la energía rebaja, estaba pasando por un mal momento. Y hoy estoy, hoy, hoy y esta semana estoy con la energía allá arriba. Y me dijo, te pasó algo el jueves. Pasó algo el jueves que te hizo cambiar. ¿Y qué era? Y me puse a buscar, ¿saben qué era? El jueves cerré Twitter. El jueves cerré Twitter. Y lo vengo diciendo, que desde que cerré me chupan todos los comentarios. Viste que hoy es noticia María Becerra porque cerró Twitter. Le provocaba ataques de ansiedad y pánico. Chicos, yo no quiero llegar a eso. ¿Cuánta gente le pasa eso con Twitter? Sí, no. A mí me pasó algo con Romy, me pareció una locura. Yo el día que vino, volví en el auto y no podía parar de llorar. ¿Lloraba? Lloraba, lloraba un montón, no sé por qué. También estaba como medio, recién había arrancado terapia y qué sé yo. Y no podía parar de llorar. Yo me fui temblando. Estaba en el auto de la producción llorando. Yo temblando. ¿No le pediste turno? Bueno, Juan que la recibió en su casa dice que tuvo vómitos, náuseas, mareos, todo. Sí, me acuerdo del día que vi. Yo también quiero. ¿Qué van a hacer? Yo saben que tengo en la cartera empanadas y tarta. ¿Quién? No. Yo te puedo explicar que hoy al mediodía comí pollo con curry al verdeo. Pero vos comés siempre cosas ricas. Y torta de chocolate con frutillas, arándano, una mousse y unas trufas. No hay más. Mirá, Loli. Ah, sí. Yo quiero uno. Ah, yo quiero uno, Lolo. Estas empanadas las hice ayer a la noche para mis amigas. Vos cocinás, Sabri, así de grande. Ahora, perdón, Maca que me está mirando hizo el relleno. Yo las cerré y las metí al horno. Qué grandes que son tus empanadas. Sí, ahí. Quedó re turbio, amigo. Sí, porque compro roticera para hacer. Y esta es una tarta que me comí al mediodía de carne. ¿No te gusta? Sí. ¿Quieren alguien? ¿Vos, Sol? ¿Pasa que es fría? Sí. ¿Vos, Nico? No, ya almorcé. Me como un turnocito. Bueno. En mi casa las manadas las hacemos de aceituna y queso. Uy, qué rica. La mía tiene carne, aceituna, morrón, cebolla. ¿Les gusta la de hojaldre con atún? Todo me gusta. Tipo vigilia. La masa sí, sí, de hojaldre. Me gusta todo. Claro. Esa no es de hojaldre, chicos. Está todo frío. ¿Y qué? ¿Vamos a comer en vivo? ¿Vamos a hacer un picnic al aire? El que quiera comer puede comer, obvio. ¿Les gusta? Yo no, yo ya comí, chicos. ¿Eran ir a hacer picnics? Ay, me encanta, boludo. Me parece alto plan. Nosotras con mis amigas en la pandemia, la mayoría se vino al barrio porque ellas vienen los fines de semana nada más. Y la mayoría se vino y como no podías estar encerrada en una casa, nos íbamos a un terreno vacío, poníamos una mantita y nos juntábamos a comer, picar algo y quedó. Lo rehacemos ahora. Yo estoy recontra haciendo planes con mis amigas tipo picnic, porque, por ejemplo, ayer dije, chica, yo llegué hecha concha, ayer, porque me levantaron así de la mañana para ir a gimnasio, terapia, turno, ginecología. Te pido mi, llegué a casa recansada y decí, ya hace un par de juntadas que lo estamos haciendo y nosotros con las, estas son amigas de la universidad, las otras del colegio, tipo, cada una trae algo. A la canasta se llama eso. Otra trajo pizza, la otra trajo sanguchito, la otra trajo picada, juntamos todo, comimos. Amo. El día del amigo decimos eso. Casi nada, se lavó, o sea, yo simplemente lavamos las cosas. Eso se llama a la canasta, ¿sabían? Ah, no, no sabía. Claro, cuando cada cual lleva su comida. Comés en servilleta, no ensuciás plato. En plena pandemia entré en pánico porque a mí me encanta festejar mi cumpleaños y todo el año espero el 29 de noviembre y hago fiestas grandes, pero van a ver lo que es la fiesta este año. ¿Vos sos escorpiano? No, 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 sagitario. No, sagitario. Por suerte. Gracias a Dios y a la Virgen. Sí, no me gusta de Scorpio. Digo, ¿qué hago si el mundo se cerró como festejo mi cumple? Porque mis cumples son de 150 para arriba invitados. Nico, yo cumplí 15 en pandemia. ¿Qué hiciste? Oh, 17. Les estoy buscando mi video de mi cumpleaños en pandemia. ¿Sabés cómo lo festejé en picnic? Cumplí 15. Un bajón. Me muere. ¿Y no los hiciste después? No. Bueno, yo lo hice en un parque, en la Plaza Alemania, que es la que queda ahí en Avenida del Libertador, enfrente donde vive Mirta Legrán. Ah, mirá. Éramos 40 y llevé una torta de tres pisos estilo hawaiano, decorado todo Hawái, mantas por todos lados, éramos 40 literal, llevé cervezas, gaseosas, blá, cada uno si quería se llevaba su mate. Un cumple distinto. Pero mucha cantidad de comida y de todo. Qué lindo. Hermoso, y corgué globos en la plaza. O sea, la gente pasaba y miraba y decía, este loco, ¿qué hará? Claro. ¿Y pedís a la gente que lleve comida? No, a nadie. A mí no me gusta que nada. Vos sí la comida, pero bebida sí se llevaba. No, no, no. Yo compré todo. A mí no me gusta que... Ah, el mate porque no se compartía. El mate. Solamente tenían que llevar el mate el que tomaba mate. Pero el resto pago yo porque no me gusta. Me pone incómodo cuando vas a un cumpleaños y tenés que pagarte la bebida. No me gusta a mí. Prefiero no hacerlo. Ah, mira. Te mandé mi video de cumpleaños en pandemia, que justo mi cumpleaños fue tipo 10 días después de que cierren todo. Entonces, ahí sí que no se podía hacer nada. Me había hecho la torta yo. Tenía el pelo por acá. Ay, me encanta. Me había hecho la torta yo, estábamos... ¿Y te creyó? ¿Y te creyó? ¿Sí? Mi perro fue un montón. Mi perro. Mi mamá, mi papá y mi hermano. Y yo estaba tipo, a esto me ponerme a llorar. Cuando cargue se los muestro peor. No, no. Fue tipo terrible. Qué locura lo que vivimos, ¿no? Ahora cuando lo pensamos fue... Chicos, esto se va a leer en los libros de historia. Sí. Tiene una locura. Yo la pasé re bien en la pandemia. ¿Por qué? Yo también la pasé bien. Porque estuve en mi casa, yo había dejado de laburar, me había separado, había dejado mi trabajo y ya me estaba yendo, ya era influencer, ya estaba laburando como influencer. Y en la pandemia todas las marcas empezaron a querer mostrar de una u otra forma para venderse. Muchos canjes de la pandemia, mucho canjes. Recibimos de todo. Era morfi, vestimenta, de todo, de todo, de todo. ¿Qué fue lo más loco que recibieron en pandemia? Mucho canje. ¿El regalito o el canje más loco que recibieron en pandemia? A mí no me lo terminaron de mandar, pero en pandemia se habían hecho unas cajas de carbón, que vos las prendías directamente y ya se hacía el fuego y nunca me lo mandaron. Pero me lo iban a mandar, me acuerdo. ¿Yo? Ah, sí. Si quieren ver el video. A ver. A ver. Estaba re triste yo, mi vida. ¿Tu hermano? Sí. ¿Es más grande? Sí. No, 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 no. ¿Tu papá? ¿Qué papá? Tu pelo me encanta. Ah, qué linda familia. Yo creo que lo contó Julieta. ¿Qué? Se habían mandado una merienda. Sí, lo contó. Me habían dicho que nos iban a mandar una merienda. No, Nico. Ay, no te explico. Muy fea, muy rica. Echas como se pudo, digamos. No te explico. Era insubible. Te pusiste a cocinar vos para mostrar algo. Tenía no sé pelo, no sé. No. Lo había hecho ella y está todo. Y qué era si te lo comieron, tiraste. Creo que lo comimos. Todos se comían. No era estético. No. Ese era el tema. A Julieta se lo habían mandado. Yo una vez le hice por a mi hermana. Cuando era chico yo cumplía 10, mi hermana tiene dos menos. Bueno, tenía 7 ahí. Ella empezó clases de repostería. Uy. Y me quiso hacer la torta de mi cumpleaños. Ay, mi vida. Chicos, cuando la vi yo casi me muero. Aparte para lo que vos significa tu cumpleaños. Para lo que significa para mí con lo perfeccionista que sos. Y como yo era muy estudiante me hizo todos útiles escolares. Los lápices eran todos chorizos mal hechos, todos champleados. La goma no había proporción entre la goma y la plasticola. Ay, mi vida. Y lo peor es que soy muy sincero y se lo dije en la cara. No me gusta esto, no sé qué es. No, no voy a llorar. Pobre. Fue como todo un drama familiar. Pobrecita. Bueno, hizo con su amor. Y yo digo, ¿qué aprende esta chica en repostería? Era horrible. Nicolás. Pero bueno, yo también era chico. Para mí era importante ese día. Yo era bastante mala también con Julieta, chiquita. Nunca me voy a olvidar de esa vez. Creo que también se lo fue antes. Que había hecho la tarea de matemática que le había recostado. Lloraba porque no la podía hacer con mamá. ¿Qué sé yo? Yo agarré el liquid paper y se la borré toda. ¿Por qué? Sos una hija de... Te pintó. No, no. Pobrecita. Espacial en el espacio y está todavía pegado en la heladera. Te vamos a pedir foto de eso. Vas a tener que traerla... No, el lunes. El lunes la traes. Pará, porque también hay una cartita mía. ¿Prenda el aire un poquito? ¿Quieres? Pará que le voy a escribir a Gonzalo. Un poquito de calor. Bueno, dale. Che, Gonzalo, estamos en el programa. En vivo, produciendo. Sí, en vivo. Si estás en casa, le sacás una foto a la heladera donde está tu dibujo de la nave espacial y una cartita que escribí yo, por fa. Mirá vos. Bueno, a mí lo más raro que me mandaron en pandemia... No raro, pero unas galletitas con mi nombre, con masitas que decían Nicolás, para decorar, comestible todo, con colores, como con mangas de colores, para jugar y decorar. Eso fue lindo. Bueno, es re lindo igual. No me acuerdo cosas rando. Hermoso. Que me haya mandado. Era más ropa, zapato. Ropa, vos sos más ropa. Claro. Yo la pasé re bien en pandemia también. Ah, yo no sé. No la pasé mal. Cortinas, roller, que justo había partes que no tenían, así que cortinas, roller, que eso me pareció más raro, pero... Yo tengo la luna en cáncer, así que para mí estar en casa es como lo más... Un placer. Lindo. La primera semana... No, además yo estuve con mi mejor amiga los primeros cuatro meses. Claro. Viviendo juntas, entonces. Viviendo. A mí me pasó que papá se prendía en todo. Mamá fue la única que siguió laburando porque mamá es bioquimio que trabajaba en una farmacia y no frenaban ellos. Entonces mamá laburó siempre. Y el que ya no laburaba más era papá y papá se reprendía en todo. Cocinábamos. No quedábamos la noche. Sí, en casa también. Brindábamos. Probamos whisky, cosas, licores, cosas que nunca habíamos probado de la casa, viste, que vas guardando. Pasaron cosas. Mi papá aprendió a hacer baileys. Yo juego de mesa. Aprendió a hacer baileys. Sí, se la pasaba haciendo baileys. Mi mamá no toma alcohol. Chicos, tengo una re buena receta de baileys. Pásamela. Chicos. Mi mamá es el único alcohol, o sea, es un licor, pero lo único que le gusta y mi papá se la pasaba haciéndole baileys y lo llevaba a lo de mi abuela. Pero se fermenta solo, ¿no? Sí. Sí, es re fácil. Donde vivo yo igual viven tipo mis tíos, mi abuela, o sea, nos juntábamos entre familia, nos juntábamos. Pero, qué sé yo, yo no la pasé tan mal en la pandemia porque a mí me encanta estar en mi casa. ¿Tuvieron COVID? Yo tuve COVID como cuatro veces. Yo tuve tres veces. Yo una sola vez me lo agarré en el carnaval de Goliwai Chum. Yo cuando se abrió fui, me puse las plumas, salí al corzodro, me volví con COVID. Literal. Yo me acuerdo, antes de que arranque la pandemia ese verano, yo me había ido a Pinamar y fue en febrero, principio de febrero, y yo volví literalmente con todos los síntomas del COVID, pero no existía el COVID acá todavía. Buscabas coronavirus y al principio te parecía tipo enfermedad por la cerveza, ¿entendés? Claro. Tipo, al principio era eso. Y tipo, los síntomas después eran todos los mismos que tuve en ese momento y dije, listo, fui la pionera del coronavirus en Argentina y después me acuerdo que me agarró un año después en un cumpleaños que éramos cuatro personas, estábamos todos sentados en un lado de la mesa, una mesa cuadrada, todas alejadas. Volvimos y yo dije, uy, me siento mal, pero creo que me insolé, era verano, creo que me insolé, no sé qué, al día siguiente fiebre, no podía tipo, no sentía el gusto de nadie, había comido tarta de atún, que la tarta de atún tiene gusto, no le sentía el gusto, me tuve que ir a chocar. Eso no me pasó. No, tampoco. Me muero, Me muero, me muero. Lo peor, me muero. Y también escuché de mucha gente que por ahí cuando se le iba por unos meses le sentía gusto a podrido a la comida. O a aluminio, Gladys Flormont te contaba que para ella comer una banana o una empanada era lo mismo porque le sentía gusto a metal a todo, perder el olfato. A ver, a mí eso no me pasó. Todo tenía el mismo gusto porque nada tenía gusto, pero a metal nunca le sentí. No, el ex de mi hermana a podrido. Mirá. Terminaba de tragar y sentía gusto cuéntenos a ver si tenemos el número de teléfono. ¿Cómo pasaron la pandemia? ¿Cómo pasaron la pandemia? Ahí, al 11 80 59 03 87 mándenos audios de cómo pasaron la pandemia, si la pasaron bien. A puro teo. Si la pasaban solos Yo tenía que seguir trabajando porque como nuestro trabajo es esencial y en ese momento hacía Cortá por lo Sano con Vero que estuve cuatro años ahí trabajando de panelista, veníamos todos los días. Y me acuerdo que yo iba caminando de mi casa a la de Paulo Cablan que es periodista y colega y en esa época estaba con nosotros y veníamos por la autopista Panamericana hasta acá, hasta Martín en el canal. No había nadie. Pero nadie era no cruzar un auto parecía una ciudad abducida por ovnis. Era ciencia ficción lo que vivíamos. Y después acá hacer un programa de televisión con todos los recaudos de que nos hisopaban toda la semana dos veces por semana y al principio los hisopos eran así de largo. Sí, me reacuerdo. No, y al principio al principio viste que al principio los hisopados eran mucho peores después como que se dieron cuenta que con un escupitajo también te... Pero al principio te lo metían hasta el cerebro. Era largo. Yo he llorado con hisopados. Yo tengo un video mío haciéndome un hisopado y estornuándole en la cara al chavo. Yo también tengo uno. Igual, me hizo muy mal y me empecé a llorar. Yo tengo en el chat tuyo, Sabri, muy viejo que Sabri me pedía un dato de un lugar donde le hicieran el hisopado de un día para otro. Mirá. Ah, clave. Qué loco. Nunca busqué nuestra conversación. Yo tampoco. No se lo puedo mandar a August porque lo tengo en Instagram. Así que si no van a comer. Ahí me están haciendo el hisopado. Se ven caritas. Sí. ¿Se ve algo? Ah, le habrá puesto ella caritas. Te lo hacían desde el auto. Sí. Acá tengo la foto de mi hermano. Ay, no se ve. Ay, chicos, ¿qué? O sea, me acuerdo y dios, dios. Una locura. Acá el puesto estaba en la entrada del canal, el puesto sanitario. Te pedían documento. Claro. Era como todo muy protocolar. Era tremendo. A mí me tocó estar en Arabia con el virus. No, me reacuerdo. Chicos, contacte. O sea, tenían, o sea, todas las personas, los habitantes de Abu Dhabi, que era donde yo estaba, de la ciudad, tenías una aplicación que te tenías que hisopar cada 48 horas. Ay, por favor. Se hisopaban a todos cada 48 horas. ¿Y lo cumplías? Sí, sí, sí. Tenía que ser así. Y ahí, o sea, como el gobierno te actualizaba en tu aplicación que estabas en verde, que no tenías COVID, que estabas hisopado y si no te hisopabas, tu aplicación estaba en rojo, para entrar a todos lados te pedían la aplicación y si la tenías en rojo, o sea, te llevaban presa. ¡Guau! ¡No! Pará, y si tenías COVID, no te pasó. No, no me pasó, pero también te daban en rojo. Claro, no podías andar circulando por la vida. Le voy a pasar, mientras tanto, hago una cosa que ustedes, gracias a Dios, lo pudieron pasar en familia, pero yo estuve todo un año sin ver en persona a mi familia, que vive en el pueblo, acá a 300 kilómetros, porque habíamos ido con mi hermana a festejar su cumpleaños a fines de febrero y dijimos, bueno, el mes que viene venimos porque, y de repente se declara la pandemia y al principio eran 15 días y después de un mes. Al principio, pues bueno, 15 días sin ir al colegio. Literal, yo también decía, listo, 15 días más de vacaciones, ya está, un año o dos. Bueno, yo estuve sin... Mirá, te voy a pasar ahí por privado, Agus, por Instagram, el reencuentro con mi abuela, porque, claro, desde febrero, que no fuimos, y yo recién fui a escondidas como haciendo algo, viste, fuera de lugar en noviembre. En noviembre, o sea que te estoy hablando de todo un año sin ver en persona ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi abuela, ni a nadie, porque acá era, sí, venir a trabajar, pero ahí te quedabas. Ahí te lo mandé, Agus. Es tremenda la emoción, porque uno ahí se da cuenta que lo más importante son los afectos y tocar, tocar a la otra persona. Obvio, yo lo pasé, la verdad, bastante fácil, por eso estaba con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con el novio de mi hermana, mi novio también estaba en mi casa, mi mejor amiga, o sea, éramos un montón y se me pasó re bien. Eso iba a decir, o sea, los que no tuvieron los afectos se dieron cuenta que sin los afectos no pueden, y los que sí lo tuvimos, también tuvimos momentos re lindos, porque terminás viviendo otras cosas que con el día a día, el laburo, de tener que estar todos en casa. Acá se cortó la tele. Acá, sí. Pará, acá se cortó Agus. Agus, cuando venís me tirás sobre tu rol. ¿Eso qué fue? ¿No escuchan un feliz cumpleaños? Sí, pero sos vos, tu video, boluda. Acá, de este lado. No, pero no es de mi video el feliz cumpleaños, es el encuentro con mi abuela. No sé qué le pasó. Chicos, ay no, tu abuela, tu abuela que le va a dar un infarto. Yo estaba escondido atrás de la pared. Sí, te vimos. No, necesito volver a ver. están pasando cosas raras, o sea, ¿y yo? Acá. Sí. Qué locura. Es mi, ese es mi video. Ah. Debe estar puesto ahí. Ah, yo escuchaba al lado de mi mamá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tenemos visitas? Nuevo productor. Nuevo productor, bienvenido. ¿Cómo te llamás? Cristian, ¿de acá, de nuestro equipo o en general? Con Mica Animal. Ok, bueno, bienvenido al mundo Telefe. Cualquier cosa nos preguntaba. Ah, ¿qué sabía ella? ¿Qué sabíamos nosotros? Porque entonces la vamos ahí al control y te ayudamos. No, mentira, no sabemos hacer nada de todo eso. Muy difícil. Mirá, ahí está, indicándole, ahí está. Ahí va, ¡ole! ¿Podemos ponerlo Coca de cero para verlo? Porque con la chica acá no nos... Me pasás ahí de la caja un turno, Tenía el pelito corto. Debajo de los papeles. Yo vi el otro día un video que no sé si la grababas vos, tu hermana, tu mamá. Dándole un mate a mi abuela. No, que decía, no sé qué... Que la vida es amarga. Sí, me encanta. Nicolás no vino. Me escuché, esa es mi mamá. Vení a buscar a ver si encontrás algo. Ay, no, no. Muy chico, ¿eh? Mi abuela, la casa de mi abuela da para allá atrás y la mía acá. O sea, las casas por atrás se conectan en el pueblo. Y mi abuela venía de su casa. No sabía que yo estaba ahí. No vino, mamá. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Hola, qué linda. Ay, le iba a dar un imparto. Yo estaba muy flaco. no sé. Estás re cantada. Chicas, había bajado mucho de peso comiendo chocolate y alimentándome mal en pandemia. Ay, Llegué a pesar 60 y mido 1,84. Igual. Yo soy al revés. Y yo como amable. Te veo muy parecido a tu abuela. Ay, me encanta. Es lo mejor que me podés decir porque la amo. Puede ser. Ella tiene ojos verdes igual. Ah, te recagó. Mi hermana, mi mamá, mi mamá no es mi hermana, mi papá. Todos ojos claros menos yo en mi familia. Ay, no, me da mucha ternura. Sí, fue re fuerte ese momento. Y sí, después de un año. Así que, bueno, nada, se los quería compartir porque fue como un momento muy especial. Vieron que el mundo se detuvo y un antes y un después del 2020. Una locura. Yo me escapaba del barrio y mi papá me ayudaba. Te amo, abuela. Porque en el, nosotros vivíamos en un barrio cerrado y el guardia de seguridad en ese momento en San Miguel, yo no ahora, yo vivo sola, pero en ese momento el guardia te controlaba y vos no te podías, o sea, ir. Te viste que estaba en ese momento que te podían denunciar y te rompían las pelotas. Y yo en ese momento me había vuelto a arreglar con mi ex y entonces quería salir a verlo y tipo, no podía. Entonces mi papá salía, yo me ponía escondida atrás y él me sacaba al barrio, me subía al otro auto, me iba y mi viejo volvía al barrio. Mirá todo lo que hacía mi viejo para dejarme ir. Qué gamba él. Sí, mi papá siempre en segunda, bárbaro. Para que yo vaya a cuidar. No, a recibir y dar amor es necesario. Perdón gente, el horario no. Bueno chicas, ¿cómo derivó en esto? No sé, pero... No sé, chicas, estoy muy emocionada por lo que pueda llegar a pasar hoy. Un poquito de miedo me da. Aún, ni bien llegue, entra. Hoy es lo que le decía Romy, que a mí me pasa con esta gente que ve gente. Sí, o que te conecta con los muertos. ¿Sabés qué me pasa? Que cuando la mi... Yo soy muy observadora de los ojos, entonces si yo te estoy mirando así, no sé, nunca te pasó, pero si estás con una medium, vos te estás mirando y haces así. Yo me cago las patas. Uy, no. Estás mirando y tiras para arriba. ¿Quién está atrás mío? No, pero vas a estar sugestionada. No, Sabeline, me muero. No, yo una vez me fui a tirar las cartas, entré y me dijeron no entraste sola. ¿Y con quién habías entrado? No sé, no vamos a decir mucho porque yo quiero que sí. Yo siento que... Si no... Lo voy a decir antes que llegue. Yo siento que mi abuela siempre está conmigo. Hace un par de años que la siento tan pegada como en una época, pero la mayoría de la gente que la ha visto me ha visto a mi abuela. Así que vamos a dejarla a ver si ve a alguien acá. Abuela, vos ponete acá atrás, ¿eh? ¿Qué abuela? ¿Cómo se llamaba? Yo siento que mi abuelo... ¿Cómo? Edna. Edna Moda. Yo siento que mi abuelo está cuando duermo. Ah. Tipo cuando me estoy por ir a acostar. No, bueno. Yo hace mucho que no lo sueño. Lo pensaba en la pileta cuando no daba. Gracias a Dios tengo a todos mis abuelos en vida. Qué afortunada. Qué afortunada. Y tengo un abuelo que falleció pero no lo conocí. O sea, ya tenés tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Llegó! ¡Hola! Me muero. Ya vio cosas. Ya me revolió los ojos. Llegó nuestra invitada que se llama Mayra y es medium y ya le damos la bienvenida y armamos la mesa porque estamos con tantas ganas de todo, Mayra. Bienvenida. La puta madre. Bienvenida a Te Pido Mildis. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien. Y ahora que te vemos no sabemos si mejor, si con miedo, si qué. Qué cosas pueden pasar hoy acá. Bueno, vamos viendo. ¿Cómo estás? Bien, contenta, contenta. Sí. Un poco, pero... Bien. Ahí tenés, si querés, los auriculares. Siento que revolea como los ojos, ¿no? sí, sí. Como que vas mirando ya. Si necesitas agua, agua, no sabías. Agua. Qué lindo es tu vaso, canchero, con cartas pegadas. Sí, porque soy tarotista también. Eso queremos saber. ¿A qué te dedicas? Vos sos medium. Sí. ¿Qué es ser un medium? Bueno, a ver. El medium es el que tiene la capacidad de poderse comunicar con las personas fallecidas, ¿sí? ¿Es un poder especial? No. Todos podemos ser medium. ¿En serio? Sí. ¿Hay qué miedo? Hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. ¿Se estudia? Sí, se estudia, pero más que nada para hacerlo de forma correcta. Eso es lo importante. Después, bueno, yo vi que vos haces registros. Sí, igual medio para el ojete los hago. No, Bueno, pero el tiempo te va a ir guiando. Sí, es importante saber la forma correcta, porque hay que, se abren portales, se trabajan con muchas energías, y ahí está el tema. Ok, ¿y cuánto hace que te dedicas a esto? Uf. Siento que con mucho respeto sería la palabra. Sí, sí, y hace más de 10 años. ¿Y cómo llegás a este mundo? Yo soy periodista, no sé si te das cuenta, me encanta preguntar. no, está bien, me encanta responder. A ver, nosotros cuando venimos a la vida, tenemos los primeros 10 años, hasta los 12 más o menos, muy desarrollada la mediunidad. Por eso los amigos imaginarios, por eso, por eso dicen que los bebés a veces ven. Sí, exactamente, exactamente. Medio malda. Y los perros dicen también, que ven. Sí, los animales, los gatos, bueno, ni te digo. Mi gato, Dios, mi gato ve todo, boludo. Porque los animales tienen como... Sí, y tienen más desarrollado. ¿Otra sensibilidad? Sí, mucho más, mucho más que los seres humanos. Mirá. Y bueno, tienen desarrollado hasta los 12 años. Vos pensás que para una criatura ver cosas y que le digan, por ejemplo, escuché tal cosa, no, eso no está, no, eso no sucede. Es como que los va bloqueando. En el caso de mis hijas, no. Ellas lo ven, lo sienten, yo siempre se lo explico, pero en la mayoría de los casos... ¿Tus hijas qué edad tienen? 11, 17 y 20. ¿Y siguen viendo? ¿Y la de 20 sigue viendo? Esa trabaja con la mediante. Ah, la amo. Queremos a tu hija acá también. ¿Es bueno ver gente muerta o es malo? Es maravilloso. Es el verdadero sexto sentido. Creo que le tenemos mucho miedo a nosotros. No hay que tenerle miedo. Vos pensá que, qué lindo que es reencontrarte con esa persona que extrañás mucho y que encima le podés preguntar lo que quieras. A mí, por ejemplo, como medium, me gusta en mis sesiones que pregunten. Viste que hay medios que por ahí, bueno, yo te digo lo que escucho, lo que siento. Bueno, a mí me gusta que pregunten. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu abuela, pregúntale. Bueno, ¿qué es lo que le pregunto? Pero vos vendrías a encarnar, vos respondés lo que responderías. ¿Cómo es? No tengo idea. Una sesión de medium, por ejemplo, bueno, yo arranco unos 40 minutos antes con el nombre, solo el nombre completo de la persona fallecida. ¿Esto por qué lo hago? Primero porque me gusta hacer una meditación, poner la mente en blanco y ahí yo, bueno, anoto en mis cuadernos cómo lo veo para poderlo describir, qué fue lo que le sucedió. Le pido que me haga sentir qué fue lo que sucedió. En ocasiones, bueno, es fuerte porque vos imaginate que pueden ser accidentes, pueden ser que... Enfermedades dolorosas. Y que lo mataron. He visto casos muy fuertes. Si son chicos, es más fuerte. Si no vamos, es más fuerte. Y perdón, ¿y cómo te hacen? ¿Te dicen la información? ¿O te muestran imágenes? Mirá, en ocasiones, la mayoría de las veces, lo siento. Siento que fue lo que pasó. En el cuerpo. Sí, pero son segundos. Es muy rápido, esa sensación ni te queda ni nada de eso, no, no, es todo muy rápido. Y después tenés otras ocasiones que por ahí ellos mismos se dan cuenta que por ahí no está bueno y te muestran. Si vos me preguntás, prefiero sentirlo. ¿Por qué? Porque es rápido, porque es el momento, lo siento, pasó, ya está. En cambio la imagen, como todo, si vos ves una imagen fea, te acompaña. Y te quedan flashes. Exacto. Sí, sí. Y después, bueno, están los casos de los suicidios que en esos casos a veces cuesta un poquito más porque no te quieren contar y bueno, pero siempre te terminan contando. La sesión es cuánto tiempo dura. Por ejemplo, yo me quiero atender, saco un turno, ¿cuánto dura? ¿Cómo es? Una hora. Una hora. Y es un cara a cara con vos. Sí, la mayoría de las veces es por videollamado, por Zoom, si querés que te quede grabada. Ah, mira. Y ahí, bueno, te digo primero los datos que obtuve en cuanto a la apariencia, qué fue lo que le sucedió y sí me dejó un mensajito en ese momento y después de ahí arranca todo lo que vos quieras preguntar. Por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿qué pregunto? ¿No? Claro. Bueno, está, yo por ejemplo, te doy siempre el mismo ejemplo para que, ponele, tu papá partió y no conoció a tus hijos. Bueno, conoció a mis hijos, conoce a mis hijos, pudo ver a sus nietos, cómo me ve, qué piensa del nuevo proyecto de trabajo, qué piensa de esto. Y son cosas tan personales que a medida que te va respondiendo vos decís, te vas quebrando, claro. Y sabe todo. Vos decís, ¿cómo ellos saben todo? Literalmente. Acá puede haber mucha gente entre nosotros. Y en los lugares que hay mucha gente, hay mucha gente. O sea, que ya los viste. Ay, la red. ¿Vos entrás acá y ves, por ejemplo? Se percibe. Estoy al borde y ponerme a llorar ya. Sí, sí, se percibe. ¿Y qué percibís acá, por ejemplo? Bueno. Ay, ay, ay. Hay una, perdón que tome agua, pero porque esta situación te seca la agua. Obvio. Y aparte, las cámaras. Bien. Sí hay una figura paterna, hombre alto, flaco, pelo corto, morocho, manos grandes. Me da la sensación algo en el corazón, algún problema, también estuve internado. Bueno, yo voy contando lo que voy viendo diferentes, después ustedes si sienten, me van diciendo. Sí, yo voy contando la... También queda aclarar que hay una cosa que comentan mucho. A ver, hay como una diferencia entre lo que es... Perdón que se me cae esto. Hay como una diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. ¿Cuál es? Usted. A ver, el alma es la parte que reencarna siempre, pero vos, por más que el alma reencarnó, vos podés hacer una sesión con el espíritu, porque vos te vas a comunicar en el espíritu en este plano, ¿sí? Vos te vas a comunicar, por ejemplo, vos tenés un papá, bueno, te vas a comunicar con el espíritu, te va a mostrar en lo que es... Eso lo podés ver en los registros también, en lo que es el espíritu en este plano, ¿sí? Yo me quiero comunicar con mi papá, por más que él no reencarnó en esta vida. Claro. Pero cuando vos te reencarnás, vos le podés preguntarse ya cuando vos te reencarnás, perdón. Cuando te comunicas, le podés preguntar. A mí me pasó en tener una sesión de que el alma había reencarnado y es una experiencia que te bula la cabeza. Sí, porque aparte me tocó que la familia, la familia me contrató para hablar con una abuela y había reencarnado en la hija de 15 años. ¡Wow! La abuela en la hija... Está jodiendo. En la nieta sería. Claro. ¡Wow! Así que es muy loco hablar con lo que es el espíritu y hablar... A la vez con el alma. Claro. Porque ella estaba en la sesión. Sí, sí, sí. ¡Wow! La señora a mí se tiene gestos iguales con mi igual y con mi igual necesito que le preguntes esto porque es una duda que tenemos... Todos. Queremos saber. ¡Ay, no, no! ¡Qué locura! No, sí, sí. Hay nenes también que nacen diciendo que son tal persona de la vida de tal otra. Y bueno, pero eso tiene que ver mucho con las vidas pasadas. Podés recordar a través de las relaciones y muchas veces cuando recordás de tan temprana edad tiene que ver con que hay mucha cosa que cumplir y los pactos y todo eso. Hay muchas nenes que dicen cuando yo era grande y les sueltan cosas. Sí, sí. Pero si yo vivía esto, vivía el otro y yo era... Sí. Y te pueden describir lugares hasta fechas, la casa. Yo vivía en tal lugar. Eso me sorprende una banda. Sí, sí, sí. Tal cual. Después, perdón que vaya interrumpiendo. Sí, sí, sí. Voy tirando la info. Hay una abuela también de mi estatura, pelo corto, rubia. También. Voy tirando, chicos. Si alguno sabe, me dicen. Sí, es eso. Así puedo seguir. Yo tengo una abuela así, pero no sé si era rubia la abuela. Yo también. Mi abuela si era rubia, era peticita, pelito corto. Sí, la mía también. La veo con un delantal. Paren, porque tiene un par de datos más. A ver. A ver si es la tuya o la mía, vamos a competir. No, no, no. Vestido así como, viste como usan las abuelas. De vieja. Sí, con botoncitos. Tipo batón. Claro, delantal. Me da la sensación de mucha comida rica, buena cocina. Ay, la abuela no cocinaba una mía. No, 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 no. La abuela cocinaba mucho tampoco. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Pueden aparecer entidades que no tengan nada que ver con nosotros? Todo el tiempo. Sí, obvio. Todo el tiempo. Al menos que vos hagas una sesión específica. Por ejemplo, como decía él, yo te contrato para hacer una sesión con este familiar. Bueno, sí. Ahí sí, en la preparación que se hace previa, se hace como un campo. No, no, y se hace como un campo de protección para que vengan. Pero vos sabés que igual, de todas formas, cuando vos llamás a tal familiar tuyo, vienen otros familiares. Claro. Porque están en grupos. Así que sí, 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 perfecto. ¿Y hay energías oscuras y energías luminosas? Sí, sí. Hay, cuando nosotros vemos lo de los exorcismos y todas esas cosas, son energías bajas, energías densas, energías negativas, entidades. ¿Y podemos hacer algo para alejarlas? Protecciones. Limpiezas energéticas, protecciones a nosotros mismos, a la casa. Yo siempre los reprendo. A veces me pasa en mi casa sentir sombras, la verdad. Como que yo, todo lo que he visto en mi vida son siempre sombras, más pesadas, más livianas. Claro, pero ahí tenés que prestar atención qué te genera a vos. Sí, por eso yo siempre digo que yo mucho tiempo tuve a mi abuela conmigo, por eso no sé si es mi abuela esta la que estás contando, porque la señora no cocinaba mucho, comía lo que hacía el abuelo. Pero yo me sentía re cómoda y sabía que había alguien parado en la puerta mirándome mientras yo estudiaba y yo decía, bueno, abuela, quédate ahí, pero yo me sentía cómoda. Ahora, me ha pasado de despertarme una noche y tenía una persona parada en la puerta de mi cuarto, una sombra alta, qué sé yo, y ahí me abrí los registros de la casa y me dijeron todo lo que le había pasado al señor, quién era, todo, y bueno, y lo mandamos a que se vaya. Yo siempre digo el consejo más simple, bueno, no te genera miedo, a ver, miedo a lo desconocido tenemos siempre, porque es como todo. un miedo ese que nos agobia, que queremos salir del lugar, que hasta sentimos como ese agogo, esa falta, ahí sí, no está bueno. Ah, bueno, a mí me pasó con este señor. Yo desperté así, no me daba el aire, después me sentía observada todo el día, yo le decía, te reprendo, y una noche no podía dormir y yo tenía el turno de registro como a los dos, tres días con la chica que me la habían súper recomendado de Rosario, me lo hacía online y yo tenía que esperar dos, tres días con el señor en mi casa, ¿entendés? Y en ese momento mi ex no confiaba, no creía lo mismo que yo, entonces él me decía, qué flasheas, por ahí ese ruido lo hizo el perro, bueno, y hasta que pasó eso no dormía, entonces una noche, la noche anterior al turno, me senté y le dije, tipo, necesito descansar, te pido por favor que me dejes descansar, o sea, no sé qué querés, no sé qué estás haciendo acá, mañana lo veremos, pero necesito, y ¿sabés qué me dejó descansar? Sí, porque en realidad lo que son las almas y los espíritus son muy respetuosos y si vos le pedís, por ejemplo, no importa, por más que sea tu abuela, no importa, si vos le decís, mira, la forma en la que te estás manifestando, yo no me siento cómoda, por más que ella por ahí lo hace, para que sepa que la alma de ella está ahí, está bueno, yo digo siempre, aunque sea con la mente, siempre manifesta lo que querés, o sea, claro, no te sentís cómoda, bueno, decíle, mira, la verdad no me siento cómoda, no estoy bien con esto, porque a veces ellos pasan por ahí de la sombra esta que vos ves a moverte cosas, a hacerte algún ruido, a pagarte una luz, para llamar la atención, claro, y hay gente que por ahí, viste, dicen, ay no, ¿qué está pasando? Entonces siempre está bueno decir, no, con esto no me siento cómoda, no, no, te pido por favor que si lo vas a hacer, sea de otra manera y si no que te retires y son súper respetuosos, súper. ¿Sabés qué? A mí, o sea, en mi casa nunca me pasó de ver nada, pero sí que muchas personas coinciden que en la, o sea, para subir que en ese lugar sienten algo raro cuando están subiendo, muchas personas. Que no viven en tu casa, que van invitados. Sí. ¿Y cuál es la sensación? Como que les da miedo, como que quieren pasar rápido por ahí o que no quieren subir, por ejemplo, mi mejor amiga no se anima a subir si no la acompaño. Bueno, a veces pasa que los lugares oscuros de la casa son como ideales para que estas, a ver, las energías negativas o las energías densas o las entidades se alimentan mucho de lo que es la oscuridad y a veces nosotros venimos cansados del trabajo, traemos esta pesadez a la casa y esto se va alimentando de todo eso. Los lugares oscuros son ideales para eso, para que la entidad crezca, para que, para darle un espacio, digamos. Yo siempre digo, mucha luz, tienen ventanas, abran todo, por más que haga frío un rato, abran igual, para que la energía circule todo el tiempo, todo el tiempo, aunque sea de noche, abran igual. ¿Por qué? Y luz, sobre todo luz, en la casa siempre luz, nunca rincones oscuros. Abajo de la cama. ¿Y es verdad esto que dicen de que a veces cuando uno no lava los platos, por ejemplo, se alimentan de las sobras? Y en realidad, sí. Ay, no me digas eso, porque yo a veces me da de vaga y no quiero lavar los platos. Pero es todo, la acumulación de cosas también. Por ejemplo, hay gente que por ahí, no, pero, no conexiones, sino, por ejemplo, el acumulo, ay, pero este me regaló tal cosa y lo guardo, el otro, y en una te ves en un rincón, por ahí tenés libros, de un montón, una pila así de cosas, no, es fatal. ¿Por qué? Y es como que más lugar le das para que se escondan, para que crezcan, para que, los lugares, las casas de sucias, desordenadas, todo eso, es como más todavía. A mí me pasó una vez algo muy loco que nos pasó con mi familia, que creo que nunca lo conté. Yo en un momento streameaba en mi casa y me acuerdo que pasaban cosas en mi casa, que no sé, por ejemplo, yo estaba acá lavando los platos y veía algo, como que pasaba algo, yo decía, mamá pasó y hago así, mamá bajando la escalera, como que, como que todos sentíamos que era mamá, pero no era mamá, y a todos nos pasaba, como de verla de reojo y no era mamá. Bueno, una noche, hablando de esto en stream, me jodía en el stream, me decía, tipo, Sabri, no hables de eso porque te vas a recagar cuando te vayas a dormir, qué sé yo. No sé si fue esa noche o la noche siguiente, nos fuimos todos a dormir y tocan así la puerta de abajo, tres veces. Yo no me desperté en esa, yo dormía con mi hermana. Me despierto en la segunda así, escucho el taca, 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 y yo salgo de la cama y salgo corriendo para abajo y mi hermana, cuando estoy bajando la escalera, me grita, ¿qué se te ocurre abrir? Claro, ¿qué me pasó a mí? En ese momento, hacía un tiempo que había pasado algo que se nos había quemado algo, entonces digo, por ahí está pasando algo en la casa y el guardia de seguridad nos está avisando que tipo se está prendiendo fuego la casa o algo, ¿entendés? Y nosotros estamos durmiendo. Entonces ahí recule, subo la escalera, le abro la puerta a mi viejo y le digo, papá, están tocando la puerta. Papá bajó, abrió la puerta, no había nadie. Pedimos las cámaras del barrio, no había nadie tocando la puerta. Y esto que vos decís que viste a tu mamá y no era tu mamá es la entidad tomando la forma de algo que vos reconozcas. Ay no, la puta madre. Es eso. La entidad tiene como dos estados. Pero no me daba miedo la señora. Aparte de alimentarse de lo que hablamos hoy, la suciedad, el amor, bueno, todos los lugares oscuros. La mala energía. Claro. Aparte de eso, tiene también esto de, bueno, me voy a alimentar de lo que a usted da miedo. ¿Me entendés? Si a usted da miedo. Mi mamá. Ah, le da miedo. Pero viste la clásica, ¿pero qué viste? Vive la sombra con los ojos rojos, ¿viste? Es como si es repetitivo todo. Pero es porque, bueno, sí, obviamente, parábamos, no sé, los pies, tocamos una sombra negra con ojos rojos, obvio. Pero sí suelen moverse en el ambiente y vos decís, ay, pero escuché que me llamó, ay, y vas y no, pero estaba re durmiendo la persona. Es re normal. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, decime. Recién nos escribió la productora diciendo, chicos, me puse a llorar lo de la figura paterna de escribió a mi papá y se murió de un infarto. Ay, y no hace mucho encima. No, sí, ella ayer me contó la historia, era 18. ¿Cuándo ella tenía 18? En 2012. Ay, te quiero. Bueno, después de la voz entonces. ¿Hay algo que a vos te baje que le quiera decir, por ejemplo, o eso? Sí, ella me autoriza a decirlo. ¿Vos autorizás? Auz, sí. Bien, bueno, dame un segundo que le voy a llamar porque así. Bien, me muestra una situación tuya, muy personal, aparte de la partida de él. Perdón que no mire para allá porque yo si los veo llorar, yo también. No, sí, yo también. Me muestra una situación personal tuya por la que estabas atravesando previo a la partida de él. Esa situación está como inconclusa y me dice que a partir de ahora él te va a guiar por ese camino que te falta encontrar para solucionar eso. ¿Sí? Hay, en esta situación hay involucradas por ahí otras personas, no voy a especificar tanto, ¿no? Pero hay involucradas otras personas y ella dice, y él dice, perdón, que es muy, muy, muy doloroso para vos tratar de tomar ciertas decisiones. Así que, que él te va a acompañar, que te va a guiar y que siente que la partida de él fue en el momento en el que vos por ahí estabas un poco débil. Ay. Ay, mi vida. Guau. Qué lindo. ¿Qué le haces una pregunta? Qué fuerte. ¿Vos cómo los ves? ¿Cómo los veo a ustedes? ¿Cómo son? ¿En serio? ¿Así? ¿Así de lindo los ves? ¿Nítidos? Sí, sí, pero bueno, eso que contaba hoy era, viste que decía, yo decía, todos podemos ser medio, pero no todos tenemos la misma clarividencia. La clarividencia es la capacidad de ver, escuchar y sentir, ¿sí? Desarrollamos, ponele a él, quiere ser medio, todos queremos ser medio, perfecto, lo estudiamos. Algunos por ahí ven más, otros ven menos, algunos escuchan más, otros sienten más. ¿Cuándo se da con tanta nitidez? Cuando por lo general de chica no lo cortas. Claro. Cuando mis hijas ven, mis hijas te dicen que venía así también. Yo no les, yo, bueno, pero yo porque trabajo en esto, nunca les lo sé. Qué miedo juntarse a tomar mate con tus hijas. Tampoco están hablando de las más chicas, igual les da un poco de miedo. Igual me encanta. Pero yo les trato de decir que es algo natural, que está re bueno. No, y está bueno que tengan información. Sí. Bueno, ojo para que pasaron situaciones, ponele en mi casa que hubo cosas raras. Eso te iba a preguntar porque traes tanta gente que en tu casa queda cargada. ¿Cómo la limpiás? No, no, no. Yo los traigo a mi espacio cuando charlo con ellos y después los despido. ¿Sí? Nunca. Ellos pueden venir acá, tienen la posibilidad de venir a este plano todas las veces que quieran. El espíritu viene a este plano a visitar a sus seres queridos y yo al llamarlos a una sesión los llamo a mi espacio. Bueno, en este caso a mi casa porque yo hago las sesiones a mi casa. Entonces, bueno, una vez que finaliza, no, yo los despido porque el alma, el alma igual que el espíritu tiene que ser libre. Y se van. Sí, sí. Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, vos recién llamaste a, no sabemos cómo se llama, señor, ¿cómo, o sea, se acerca más a vos para hablarte como recién, por ejemplo, se pone más al lado tuyo que vos por ahí te vemos así, haciendo? Claro, sí, me corro más que nada para, porque sí los estoy viendo, pero para entender lo que está diciendo. Sí, sí, sí. ¿Y los ves cómo fueron en vida? En esta vida, sí, por supuesto. Si ella te llega a mostrar una foto de su papá, vos reconocés con el señor que lo viste recién, por ejemplo, y le podés confirmar. ¿Por qué no le mostrás una foto de tu abuela de tu abuela? Dale, ahí me la manda. Sí, muchas veces me pasa que termina la sesión y me dicen, sí, viste que era tal cual como lo describiste y me mandan al celular las fotos. Sí, sí, sí. Esta es la señora rubia, mi abuela, no sé si vos veías algo así. Ay, la veía un poquito más rellenita, no sé. No, ah, ok. No, igual, no, igual después, esto fue hace un montón de tiempo, después se engordó. Igual sí, claro, si es la mía, estás mintiendo, abuela, porque no cocinaba nada. No, no, espera, yo dije que la veía con delantal, chicos. Bueno, igual re era del adelantar a mi abuela. Pero sí veo comida rica, o sea, acá luego tiene que ver ahí. Ah, le gustaba comer lo del abuelo. La comida rica, mi abuela no cocinaba, pero sí nos traía bolsitas de golosinas todos los fines de semana. Qué genial. No sé si tiene mucho que ver con lo que vos pudiste ver, pero... ¿Sí? Sí. ¿Es? Sí. Sí, confirma, Agus. Ay, se va a poner a llorar, mi vida. Ay, perdón. No, pero está buenísimo, porque lo que te dijo son mensajes re lindos. Aparte, quiso conectarse con ella, que es lo más importante. Y hay algo, por ejemplo... Igual puedo decir una cosa más. Sí, obvio. En cuanto al padre de ella. Muestra una imagen, te muestra a vos como... Te veo sentada, así como en una posición, como pensando, pero estás llorando, y él abrazándote. Cuando yo veo esta imagen, para mí significa que él viene a abrazarte todas las noches. Así que quédate con eso. Quédate con eso, te visita, te abraza, te cuida. La acompaña, la protege. Sí, sí, pero el abrazo a la noche es algo muy particular. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Yo digo, ellos vienen a este plano, pero no significa que visitan a todos los familiares, no significa que acompañan a todos los familiares, eso también está bueno aclararlo. Agustín, hermanas, ¿puede ser que la acompañen a ella y no a sus hermanas, con la que quizás tuvo otro vínculo? Exacto. Por algo la están protegiendo más a ella en este momento, por algo él la elige en este momento a ella. Y debe tener que ver con esto de que hay algo que ella tiene que una decisión personal que tomar, una situación personal que resolver y él siente que ella necesita ese apoyo, ese acompañamiento, me parece que viene por ahí, por algo la están eligiendo más a ella. Y a nosotros, en nuestra familia, nos pasó algo. que falleció una abuela, mi bisabuela, que era lo más, y cada vez que mi prima más chiquita que no la conoció, veía una mariposa, decía la abuela Alcira. O sea, eso es muy loco. las mariposas en los colibris, sí, es verdad, es verdad. Yo cuando empecé a trabajar de todo esto, bueno, hace mucho, se me llenaba el frente de mi casa de mariposas. ¿Qué son almas que vienen a visitar? Espíritus. Es una de las formas que toman para, a ver, si yo trato de hacer la sesión, obviamente que voy a ver como les dije a ustedes, pero esta es como la señal de que ellos están. Pero me sorprendió mucho al principio, porque era 30, 40 mariposas adelante en mi casa y decía, ¿qué es esto? ¿Viste? Es como un montón. La juntada de los espíritus. Y más en este momento que llegas y no se ven mariposas por los... Claro, ¿viste? Era un montón. Y sí, bueno, después empecé como a familiarizarme, obviamente siempre se ven colibris y esas cosas en mi casa, pero siempre está bueno también entender que esa es una de las formas. Así que siempre que lo veas así, sí, sabe. Aparte, hay gente que me ha mandado videos caminando por el medio de, no sé, de corrientes con la mariposa acá, ¿viste? No se le va la mariposa. Y voy a decir, ¿dónde salió esa mariposa? En plena, ¿viste? Claro. Son geniales, chicos. Sí, sí, obvio. Yo quiero saber si la abuela que está acá de quién es. Sí. Bueno, pero a lo mejor no le traes a alguien de producción es alguien que esté pasando por el pasillo. Yo pedí una foto de la abuela Alcira porque era rubia, porque era muy rubia. Ah, ahí vamos, ay, acércame. Muéstrenme la igual, a ver, así la puedo ver. Ay, se te fue. No, para, 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 para. Más que nada para dar el mensaje. Ahí pedí. ¿Qué hiciste? Me queríamos. ¿Mi abuela? Claro, pero el pelo es más corto, el pelo es un poco más corto. Pero es ella, no. No, 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 el pelo es más corto. Yo pedí. Pero la abuela usaba más corto de mi tío. La abuela Alcira era muy rubia, pero muy rubia. Ahí pedí una fotita. Para, yo te quiero decir una cosa, porque en mi caso, por ejemplo, no hay muertos así importantes que haya sentido y demás, porque gracias a Dios están acá. Solo falta mi abuelo, el marido de mi abuela Chocha, que yo lo amaba, pero murió hace como 10 años. Acá evidentemente no está, porque no lo viste. Pero si yo te muestro una foto de él acá. espera, espera. Si no dije ninguna apariencia, no quiero que me mostres. Yo te tengo que decir. Ok. Porque no se me aparece ni en sueños. Y yo era, me amaba a él. Y yo a él, ¿no? Acá dicen, el productor nuevo. Sí, no sé si sabe, pero sí, hay un señor que tiene como, como que le falta pelo acá arriba, tiene acá. Ay. Blanco. Ay. Panza. Mi abuelo. Ay, me muero, mi carácter. Sabés que lo veo como en un lugar así, tipo playa, tipo muy veraniego todo, ¿no? Porque no el lugar, pero sí como él en verano, te voy a decir. Nombre muy simpático. Esperá que quiero... No, y habla de unas chicas. No sé si es el tu abuelo, porque habla de unas chicas. Me muestra... Estaba que estoy llorando y no me abuelo, ¿viste? No lloren, chicas. Bueno, le digo que esperé, porque tiene como muchas ganas de hablar él. ¿En serio? Sí. Unas nenas me muestra, como que para él eran las nenas, o sea, sus nenas, sus... Ay, sí, tiene muchas ganas de hablar. Bueno. ¿Qué color de ojos tiene? Ay, me mataste. No, 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 chicos, el color no. No llego a ver el color de ojos, pero sí, sí es... Ay, tiene unas ganas de hablar, pobre. Bueno, no, espera, esperemos a ver quién es, el abuelo de quién, porque está como muy presente. ¿Le puedo mostrar una foto a ver? ¿De tu abuelo? Sí. Ah, sí. ¿Pero vos? ¡Sí, mi amor! ¡Ay, me muero! ¡Ay, me hace llorar a mí! No, no lloremos todos, porque si no, no hablamos más. mi vida. Ay, pobre, ahora sí me... Bueno, ¿te pasa esto todo el tiempo en las sesiones? Todo el tiempo. ¿De gente que se quiebra, que se emociona? Sí, y vos sabés que, yo termino llorando siempre, porque es muy difícil, es muy difícil no conmoverse, es muy difícil, porque, más cuando hay chicos, me mata cuando hay chicos, es como que no puedo, yo soy mamá, soy abuela y me mata. Ay, ¿sos una abuela re joven? Sí. ¿Sos abuela? Sí. ¿Cuántos años tenés, nena? 40. Mi edad casi, iguales somos, ¿sos re joven? Tengo nieto de un año. De un año, hijo de... De Luna, la más grande. Que tiene 20, dijiste. Mirá, esto no para que digas nada, pero acá en el control, hay un chico nuevo, que es Cristian, que es productor, y no quiere que le cuentes mucho, pero quiere saber si una persona, de la que hablaste recién, es su mamá, porque falleció hace 8 meses, y manda la foto. Anda por acá esta señora, o la viste en algún momento. ¿A él le puede hablar después? Sí, está ahí atrás. ¿En privado? Es nuestro nuevo productor. Bueno, quiere en privado, ok. Se entiende. ¿Que lo puede decir? Sí. Bien, bien, hermosa, hermosa, pero no hermosa, solo físicamente, hermosa de acá. Hermosa alma. A ver, habla de las cosas que no se dijo, de las cosas que quedaron pendientes, de las cosas que no se demostraron, habla de la falta, por ahí, de afectos con ciertas personas, de la falta de comunicación a lo último. Me da la sensación que había una enfermedad, que no fue repentino, como que había algo que venía, pero bueno, está bastante, está bien, eso es buenísimo, está perfecta, y eso está bueno que sepas, pero también, ¿sabés qué siento? Eso de que por ahí no hay que decir tanto al aire, eso siento. Después, si querés, no tengo drama, pero me hay un par de cosas que siento que por ahí ella es como muy reservada, yo la veo como muy reservada, y eso va a hacer que yo ponga como un freno a las cosas que digo delante de las personas, es eso. No, qué loco, ¿no? Qué fuerte. ¿Te puedo preguntar algo? Se lo ponen la piel de gallina a todos. Mi abuelo no aparece igual. No importa, yo también quiero que no aparezca. Abuela, veo íntese siempre, escucho una cosa. Pero está bien que no aparezca, no, no, está bueno, ¿sabés por qué pasa esto? Porque a veces cuando hay mucha gente, es como que hay almas que por ahí son, como el abuelo, ella como que pedía, pedía, pedía hablar, entonces es como que se adelantan, ¿viste? Pero yo lo sé, hay, hay bastante, lo que pasa que a veces uno parece animar más, otro se animar menos, otro parece, eran ya acá en este plano. Yo lo que te quería preguntar es si hay algo que se esté diciendo a ella y está muy atolondrado, ¿no? No, igual, es genial, o sea, el carácter que tiene, genial, pero no, lo que está bueno, ¿quiénes son, que él siente como sus nenas, como su... Mi prima y yo. No, siente eso, me muestra y me dice, pero como, a ver, entiendo que no eran sus hijas, yo lo entendí, pero, por eso dije abuelo, pero, el amor, el cuidado ese, ¿no? El, no, igual, me encanta la, la alegría que tiene, me muero, sí, sí, muy divertido. Lloro muy poco por él ahora, porque estoy sensible, pero cada vez que me acuerdo de él, me cago de risa, era muy torpe, tipo, muy torpe, literal, y me cago de risa de, de todo lo que pasé con él, y todo eso. Pero no sé, no sé si hay algo más que te esté diciendo, que te muestra algo. Sí, muestra que visita, viste que yo hoy hablaba de que, bueno, no visitan a todos, él sí visita a gran parte de la familia, sí, está, está como, como muy acompañado, me muestra una señora mayor también, que él la acompaña mucho, esa señora está enferma, me muestra como que en este plano está, tiene algo, y él como que la acompaña, la cuida, me parece que está más con ella que con otras personas, pero sí visita a todos. ¿Y a esa señora de vos la podés ver? Que si está en este plano, está medio difícil en este momento, por la cantidad de almas que hay. Pero digo, pensé que estaba con ella, tipo, ya había fallecido, o sea, no, 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 bueno, gente, vamos desalojando un poco, para que entren más, para que entren los abuelos de todo, porque está complicado, sale el turno mañana y entra el turno tarde. A mí me mandaron mis tías, que quieren ver, a ver, a ver, ¿qué cosa quieren ver? A la abuela Alcira, a ver, su fotito. La abuela Alcira, bueno, no, no la vi hasta ahora, pero sí la llego a ver. Abuela, si sos vos, tirame otro dato, porque la verdad que con ese tiempo... Pero pelo corto no tenía... Sí, pelo corto, andaba de adelantal, no cocinaba, pero andaba de adelantal. No la fuerces, no quiere venir, no la traigas. No quiere, no quiere, no quiere, basta. Vamos a ver, qué responsabilidad que tenés, digo, porque una coma fuera de lugar, podés mover una fibra íntima en cualquier persona que está esperando un mensaje. Es como muy difícil tu trabajo. En realidad, y tenés que tener como mucho tacto, ¿por qué? Porque a veces uno dice, bueno, pero vos por la calle, vos podés decir cualquier cosa, pero decime, y sabés que no todo el mundo está preparado para el mensaje. Claro. Es muy difícil. Y por ahí a la persona, vos hoy le diste el mensaje y está todo bien, y por ahí la persona fue a su casa y le hizo re mal lo que vos le dijiste. ¿Y sí? Re mal. Entonces está bueno saber qué palabras decir, que no... Porque hay gente que todavía por ahí no pudo resolver el duelo. Hay gente que duela toda la vida. Claro, bueno, el duelo es algo que la única manera de pasarlo es llorar. Es llorar, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y nosotros postergamos, postergamos por el trabajo, postergamos por los hijos, por vergüenza. Claro. Nos ponemos tareas para no llorar. Claro, bueno, a mí me han dicho un montón de veces en las sesiones, decíle que llore. No va a salir nunca de ese dolor, de esa angustia, si no llora, necesita llorar. ¿Y puede ser que si le pedís que no venga, no vuelva nunca más, que se ofenda, se vaya, que no vuelva? En realidad, si te quiere cuidar, va a volver. Por ahí, si vos le estás pidiendo que no venga tanto, o que no te sentís cómodo, como hablábamos hoy, no va a ser esas cosas que a vos te hace sentir incómodo. Claro. Pero si te quiere cuidar, va a venir igual. ¿Pueden estar y no manifestarse de ninguna forma? Sí, 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 eso sí. Pero por lo general lo hacen para, bueno, quiero que veas que estoy. Es como, date cuenta que estoy. Y no siempre, también hay otra forma que me han comentado mucho, bueno, siento un escalofrío, siento un frío, y no siempre es así. A veces es calor. No siempre es frío. Eso también está bueno saberlo. Hay una señora de pelo oscuro, unos más de 40 años, flaca, muy bonita. Sí, el pelo por acá, más o menos así. Sí, como yo, de largo. Bien. Estuvo enferma también. Me da la sensación de que tenía hermanos. Cuando falleció, estaba la madre, y el padre me parece que yo no estaba. Bueno, eso también, esa chica está, digo, chicas, yo tiene mi edad. Una pendeja. Bueno, está bien, está bien saber ir nombrando para sonar. ¿Va a qué yo quiero saber si es hasta abuela? ¿Ahora me quedaste pensando? Yo también, y digo, ¿cuándo se va a dejar? A ver, la verdad que le voy a preguntar, ¿no? ¿Cuándo se va a contar algo la señora? Ahora, claro. ¿Vuelan ellos? ¿Flotan? No están parados. Dejá de preguntar vos, dejá de que hable la abuela. No, pero caminan, chicos, ¿por qué flotarían? no, no. Ah, caminan como corpóreos. No, deja hablar a la abuela. Ni entran y salen. Y cuando vos sentís, hay una sensación, digo yo, que es muy particular, pero la mayoría lo siente igual, que es como, ¿viste? Cuando hay mucho viento, igual abrís una ventana y el viento te pega de golpe. Bueno, cuando vos estás en un lugar donde no hay viento y sentís esa sensación, es porque el alma te atraviesa. Me ha pasado. ¿Y sabés qué otra cosa me pasó? Que me pareció muy loca y me pasa seguido y a mamá también. Olor, un perfume particular. Bueno, ojo. Y de la nada, tipo estando acá. Los perfumes de las personas, sí, pero después, bueno, tenemos todo lo de la parte de la magia negra y bueno, hay otras cosas detrás. Depende de los olores que sientas y todo eso. Ah, no, no nos metamos hoy. No quiero tener tanta información. No sabía. Pero he sentido, la vez que me pasó, me pasó dos veces, ponele, siempre pensé mi abuelo. Sí. Entonces, como que. No, pero son olores muy particulares las de ellos. Por ejemplo, las flores, los perfumes, bueno, que sentía, que usaban, por ejemplo, es muy común. En mi casa se sentió muchas veces en la misora. Es muy particular. Sí. Y hoy les contaba que pasó una cosa muy particular en mi casa y que eso sí asustó a mis hijas. Pero igual después nos dimos cuenta que, bueno, era parte de un mensaje, ¿no? Pero vos sabés que una vez estaban mis hijas en el comedor, un frasco así se levantó en el aire, fue hasta donde no había nada, cayó y se rompió. Ah, divino. Y yo dije, ¿qué pasó? Me llama mi hija y me dice, mira mamá, pasó esto, esto y esto y esto. Y le digo, ¿y vos qué sentiste? No, yo no sentí miedo, me dice. ¿Pero qué pasó? Y le digo, no sé hija, yo, bueno, cuando llegué, lo hablamos. Y no, y después canalizamos para ver a ver quién era, si nos querían dar un mensaje y sí, nada, era un mensaje, pero llegó a ese extremo por esto de que, yo digo que nosotros siempre tenemos señales, todo el tiempo. Y las esquivamos, y las esquivamos, y las esquivamos, y las esquivas una vez, dos, tres, hasta que ellos dicen, bueno, espera, a ver, la cuarta vez te apago la luz, la quinta te prendo el televisor, te cierro la puerta de golpe, ¿viste? Si no me estás dando bola, es como que algo voy a hacer para que me prestes atención. Y nada, fue una señal de, nos querían decir algo particular, nos dijeron, y bueno, lo bueno es que, obvio, las más chicas sintieron miedo, y la más grande se dio cuenta el toque, lo que pasaba y hasta de quién venía, pero esas cosas pueden pasar, pasan, y a veces pasa que estás así, por ahí se te mueve algo así, ¿viste? Y vos decís, no, yo estoy acostumbrada en casa. El otro día me pasó con una crema, como si hubiese saltado por la presión de algo, y se cayó, así no había nada que la podíamos ver, no estaba la ventana cerrada, se cayó como pum, disparada, y dije, ¿qué? Nunca me había pasado. siempre igual en esos casos, pregunta, no tengas miedo, pregunta. ¿Y cómo, no entiendo? Tirame el pelo del lado derecho, si tal cosa. Pero trata de agarrar y decir, por ejemplo, esto no está bueno, y no te entiendo. Ok, así que levantás la crema de la crema. Claro, y ahora me limpiás. Y limpiás con un trapito la tirama que se... Claro, tal cual. No, 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 no está bueno, no lo entiendo, por ahí está bueno que me lo explique de otra manera, porque siempre cuando se dan movimientos bruscos es porque hay algo importante para decir. Nosotros una vez en otro canal donde trabajaba en América, en Infama, estábamos hablando fuera del aire, pero no sé si tiene que ver con esto, con un algo, una energía. una energía. De esto, de fantasmas, de percepciones, de cosas, bla, 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 venimos al aire, prenden la cámara, empezamos a hacer el programa y de repente teníamos la copa de agua cada uno y mi copa que estaba acá, es una copa con base, pie y la copa estalla en vivo, pero de la parte de abajo es como imposible, nadie la tocó, estaba ahí y se rompió el vidrio y salpicó el agua para todos lados y bueno, y era como, era tan notorio lo que pasó que Denise Dumas cortó el programa y dijo, no, no, paren, paren, miren lo que pasó acá, Nico, y mostraron, salió al aire, habíamos estado hablando de eso, después de eso llamamos a alguien para que limpie el estudio y demás porque vio una energía que no sabemos qué, pero fue muy fuerte. Sí, siempre que también está bueno eso que dijiste, ¿por qué? Porque una cosa es lo que te pasó a vos y muy distinto a lo que le pasó a ella. ¿Por qué? A ver. Porque lo que le pasó a ella fue, mirá que estoy acá. Llamado de atención. Y lo que te pasó a vos, pudo haber lastimado a alguien y ahí es donde se cruza la barrera. ¿Explotó una copa? Sí, pero si te volaba un vidrio. Sí, con vidrio. Tengo amigas que le han roto vidrios, espejos, perdón. Ahí está. Esas entidades. ¿Y qué? ¿Algo malo? Claro. Cuando ya se rosa lo que te va a lastimar, lo que, bueno. Maltad. No sé, iba bajando una escalera y sentí que algo me empujó o iba a abrir la puerta y me cerró de golpe y pero me pegó y ya cuando rozamos esa mínima línea de lo violento, no, no son espíritu. No, no, porque ellos no hacen daño. Entidad se llama a lo que es negativo. Claro. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. No sé si es real, pero sé que, por ejemplo, en muchas películas se muestra que con la Ouija, con el juego de la copa, se puede atraer. Casi siempre son entidades o no. Y sí, no son espíritus. ¿Acá hay entidades, por ejemplo, se ven cosas malas? En todos los canales. Seguramente. Sí, seguramente. Bueno, hay mucha envidia, ojos posados. Pero pensá que donde hay mucha gente y hay entidades. Hay mucha carga negativa de gente que sí. Sí, ¿se ven? ¿Las ves? Sí. Acá hay alguna entidad. ¿Las entidades cómo las ves igual? Pero vos... Espero que no sea mi abuela. Abuela se habrá comportado para ser un espíritu normal. Te lo pido, por favor. Yo necesito dos cosas preguntarte. Y que Nicolás no pregunte más. No, 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 no. Voy a comer un turno. Abuelita, ¿dónde estás? Podés hablar en este momento. Y el mensaje del abuelo de Sol también. Bien. Bueno, entonces vamos con ella. Sí. Bien. Bueno, me quedé con lo de la señora. Por algo la nombró. Mi abuela tuvo hace poco, se quebró la cadera en el verano y estuvo mitad de año. No, pero escuchá esto que yo te voy a decir. Ah, ok. Cuando él nombra una persona enferma, no es grave, pero cuando él nombra una persona enferma, es porque tal vez la persona no sabe todavía que está enferma. Ah, ok. Eso. Pero sí, cuando nombran, es porque quiere al médico. Así que, toda mujer de más de 50 años, al médico. Porque esta mujer que me muestras, más de 50 años. ¿Por qué no la puedo ver de frente? Porque está viva. No la puedo ver de frente. Ok. Eso está bueno. Pero sí veo una señora de pelo largo, te la puedo escribir así. Rubia. Una señora de pelo largo. Castaño el pelo. No es rubio, rubio. Pero, hay algo ahí. No sé si es familiar directo, pero puede ser. Pero mirá que mucho cuidado para hacer que no es directo. Ok. Pero sí está bien que vaya al médico. Ok. Manda toda mi familia. Así un grupo para que todos vayan al médico, viste, en conjunto. Ya. No es grave. Está bueno que sepas que no es grave. Ellos lo ven antes. Sí, igual ellos ven todo. Todo. Está bueno. Respetan siempre nuestra intimidad. Yo se lo digo siempre. Ay, yo siempre decía, abuela, por favor no mire lo que estoy haciendo. Y algo. No, mensajes, mensajes para la familia que está. Hay un nene varón, chiquito, que me muestra. Lo ama. No puedo decirme mucho, porque yo lo he hecho también. Pero bueno. ¿Él sabe que yo estoy haciendo todo esto? Tipo que... Todo. Ok. Así me hace, orgullo. Sí. Sí, muy feliz. El nene debe ser alguien, porque lo veo chiquito, pero no chiquito como mi nieto. Lo veo un poquito más grande que mi nieto. Mi primo que tiene 10 años. Sí, sí. Está bien. No, no. También mucho, mucho atrás de él. Mucho. Sí, sí, sí. Habla de que tiene muchas cositas para decir el nene. Está bueno. Mucho para expresar. Ojo que no sé si ya no lo vio, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Porque, ¿sabes cómo me muestran eso? O sea, muestran para la persona que está en este plano, y ellos pasan varias, uy, perdón, varias veces por delante, y como que muestran que no se sorprende la persona. Y eso quiere decir que esa persona ya lo vio. Juan y puede ser. Así que, sí, Ok. Está bien. Gracias. No. Bueno, vamos con tu abuelo. Vamos, la vamos a encontrar. Señora. ¿Vos estás segura que no es ella la que yo te estoy escribiendo? Sí, seguro que sí. Ah, porque yo por ahí no es ella. Sí, sí. Pero ahora no vamos a preguntar. Hasta me acuerdo que usaba un delantal con dos bolsillitos acá grandes. Ay, mi vida. Y ponía cosas. No, pero vos no me cuentes nada. Ah. No, esperá, esperá. Bueno, esta señora está, pero esperá, yo te voy a dar más datos de esta señora, a ver si es ella, ¿sí? Porque cuando yo le pregunto si es ella, se ríe, ¿viste? Entonces, bueno, eh, pero se ríe bien, ¿eh? Como, de causa gracia, es una risa picarola. me dice mi hijo y el hijo, yo te voy a describir al señor que me muestra, un señor un poquito más alto que yo, pelo corto, castaño, grandote, pero no grandote por estatura muy, muy alto, sino por una, con textura grande, espalda grande. Sí, me muestra, ves que me, es como muy, pero ahí está, eso es lo que yo le estoy preguntando, si ella la cocina, porque es como muy, ¿sabes que muestra la mesa, la comida, las reuniones familiares? Eso muestra, como que quiere mostrar que había unión familiar, ¿sí? Pero en esas reuniones veo gente un poco más grande, y no tantos chicos. ¿Y te muestra el hijo? Sí. Y también muestra a una señora, pero no me da la sensación de que es la hija. Pero sí es grande como el señor este, te voy a decir, o sea, más o menos la misma edad. ¿Ninguna de las dos señoras te dejan ver los ojos? No. No. Eso es algo que sabés que debo ser yo. Como que las miradas, pero porque yo tengo como algo muy particular, que creo que las miradas es como la lectura de todo. Y para no quedarme con tanta energía después, es como lo que no me focalizo nunca. Pero toda la vida fui así, hubo muchos años que me costó desbloquear las caras. Mirá. Hasta que una vez empecé a tener como problemas con eso, porque dormía y durante los sueños veía muchísimas caras juntas. Solo caras. Y empecé como a tratarlo, a ver qué podía hacer con mi maestra de registros y con todo. Y ellas me decían, es lo único que vos bloqueás, las caras. Vos podés describir a toda la persona, qué hizo, quiénes son los parentos, pero vos no podés describir la cara. Y es como que en tus sueños, bueno, ahí algo tenés que ver. Y bueno, con el tiempo fue como que fui soltando esa parte. Pero la mirada me cuesta. Yo digo que la mirada es todo, es la puerta del alma. Está todo ahí. Hay algo que, perdón, hay algo que te estén diciendo, porque pienso que quienes pueden ser. Es que yo estoy tipo... Ah, vos también pensás que puede... No, porque... Bueno, mirá, a ver, esta señora, aparte del hombre este, me muestra que esta otra señora no es hija de ella. Es la hermana. Pero sí, es una señora grande. Pero no tan grande como ella, ¿eh? ¿Hermanás? No. No tan grande como ella. No. Como 10 años menos debe tener. Ah, sí. Puede ser. Ah, bien, pensé que hermana de hermana seguida. Bien, no, no sé, muestra la familia, la unión, la comida. Mucha familia, mucha cantidad. Tía de familia. Sí, en realidad, lo que creo que puede llegar a ser es, papá se crió con su abuela y con sus tías. Y eran una familia muy grande, muchas tías y tíos. Y una es Teresa y la otra es, ay, no me va a salir el nombre de la que estás hablando. Foto de Teresa, si yo te la describo, no tenés, ¿no? Sí, puede ser que sí, pero no sé cuánto voy a tardar en buscarla. Pero, a ver, en la conversación de papá. Sí, tengo de Teresa y tengo de, de, ay, no me sale el nombre. Bueno, acá está, y es que tengo. Esperá, espera. Ahí, el tema con, cuando vos dijiste, Teresa, una señora que hizo así. Ay, mi vida. Por eso me quedé, dije. Ella es Amelia. Ay, los ojos, Dios. Ella es. Sí, sí, pero sabés que me llama la atención que por qué no le veo los ojos. Esa es porque yo le hablo, que mirá lo que son los ojazos que tiene. ¿Quién es Teresa? Teresa, mostrame. Ah, Teresa, muestra que no la tengo. Ah, Teresa, Teresa. Teresa es la hermana de ella. Teresa es la hermana de Amelia. Ah, sí está. Son las tías de, 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 hermanas de él. Como que sí, soy yo. Ah, pensé que a papá se muere. No, no, no. Porque aparte. Eso también, mira, ahora que nombraste eso está bueno saberlo. No, hay que pensar que ellos están enojados. Ok. Nunca. No importa si quedaron cosas pendientes, no importa si se fue y no me pude disculpar, no me pude pedirle perdón, no hay dolor. Son puros. Claro, no hay dolor, no hay enojo. Cuando vos estás en una sesión hablando de un tema, por ejemplo, que en este plano era controversial, por ejemplo, no sé, una pelea entre hermanos y habían hermanos que no se hablaban. Y sí te pueden demostrar durante la sesión que es un tema que los disgusta y que prefieren no hablar. Ok. Pero nunca ni gritan, no. Perfecto. No, esas cosas no. Yo, perdón, quiero decir. Yo perdí a una prima mía cuando ella tenía un año. Vos a esa la seguís viendo como que tiene un año. Bueno, los chicos cuando, esto es personal, como de cada medio. Yo personalmente, si partieron antes de los 18 años, es como todo un ida y vuelta. Vas a ver la imagen de la persona que partió, a la edad, por ejemplo, haremos un año, dos, cinco, no importa, y ponele que fue hace 30 años. Vas a escuchar como una voz más adulta que te contesta. Claro. Y a la vez nunca vas a ver una imagen de 30 años. Claro, no. Nunca. Siempre queda la imagen. Pero a veces pasa que a medida que va creciendo quedan en la adolescencia. Entonces terminás viendo como un adolescente con una, que puede tener una conversación por ahí más adulta si pasaron en la adolescencia, en cuanto a los años de fallecidos, Obvio. Y crecen. Sí, pero no de imagen. Claro. De alma. En cambio, claro, en cambio cuando vos tenés una imagen, por ejemplo, una persona que falleció a los 24, bueno, lo vas a hablar a los 24. Una vez que pasaron los 20, es como que quedan en la edad de imagen, ¿no? Quedan en la edad en la que partieron. Es como, y es más, a veces me dicen, no, pero estaba, había bajado como 25. Pues yo digo, mirá, veo una persona así, qué sé yo. Y siempre se van a mostrar en su mejor momento. Claro. No alejado de la edad en la que estaban, pero sí en el bien de salud. Eso siempre. Ahí no hay dolor, no hay enfermedad, no hay mala onda, no hay nada. Ellos vienen siempre, obviamente algunos por ahí son, eran más alegres acá y qué sé yo, y vienen con esa predisposición. Y otros por ahí eran más callados, entonces, bueno, están más tranquilos, pero siempre se muestran excelentemente bien. Siempre. Y el que fallece con una enfermedad como el Alzheimer, cuando pasa al otro plano, ¿es la misma persona con el Alzheimer o no? No, no, no hay ninguna enfermedad. listo, nada de nada. Nada. Ok. Apareció Teresa. Es mi abuela, abuela. Igual yo no la recuerdo así, está medio hecha mierda. Ah, Sabrina. Y esa es Teresa. Sí. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Por qué le veía como el pelito un poquito más? Igual tuvo el pelito a las más largos. Ah, con razón. Pero, ¿viste, mi mamá encontró fotos del año? Ah, bueno. Está haciendo trabajar a toda la familia. por eso se ve. ¿Te parece que puede ser ella? Sí, sí, porque aparte está como... Mara, te voy a contar que vos dijiste un hijo y hace un año y pico, casi dos, falleció uno de sus hijos antes que ella, Amelia, no la que te levantó la mano la otra. Sí, Falleció su hijo, el primo de papá, que para papás son como hermanos. Y papá lo sintió en casa, sintió como que alguien le tocaba la espalda y bueno, se despidió ese mismo día que falleció. Eso también puede pasar, se puede comunicar así. y muchas veces se despiden eso de horas antes. Por ejemplo, a veces hay gente que está en terapia y eso. Siempre, muchas veces se siente. A veces me han dicho, es más, una vez tuve una muy particular que es muy loco, ¿no? Es difícil de creer, pero lo creo porque lo vi. A una persona le llegó un mensaje al WhatsApp. ¿Eh? ¿De un teléfono que no tenía agendado? No, del teléfono del papá, pero el papá estaba en terapia. ¡Oh! Ese caso fue como, no me lo puede explicar, o sea, no hay razón, nadie tenía el teléfono, porque sus cosas estaban, bueno, fue el momento de la pandemia, donde bueno, no te pueden entrar a visitar, ni nada de eso, y las cosas de esta persona estaban guardadas. De hecho, el teléfono se entregó después que falleció, con las pertenencias, bueno, ¿no? Y él dice, falleció, ponele 6 de la mañana, y a las 3 me mandaron un mensaje. Nada, decía el nombre nada más del muchacho, como que lo estaba llamando, digamos. No. Qué fuerte. Fue muy loco. Pero, ¿sabes qué creo? Yo creo que se siente, a mí me han pasado cosas muy puntuales con mi familia, de decir, mira, va a pasar tal cosa, siento que va a pasar algo. Como que se anticipan. Sí. Sí. Wow. Nico tiene la foto del abuelo ahí, que quiere que lo encuentre. ¿Te lo puedo mostrar? ¿Él no apareció a ningún lado? Quiere que lo busque. A ver, vamos por los pasillos a ver si está el abuelo. András a ver, quizá no vino, no me sigue. Llamada así. Nico quiere que se le aparezca a alguien, ¿viste? Si tuvieran emoción de la cantidad de gente que hay. ¿Alguien me está tocando? Porque me muero. Imagínense. Yo, acá en la... No, no lo visto. Me están hablando, mi abuela me dice, llamala. Era su mamá. Su mamá. Bien. ¿Páyes hace mucho? Ahora, 10 años. Déjenla pasar, por favor. Ahora la abriré a la puerta. Porque estamos muy llenos. No, a veces no es una cuestión de que por ahí no están. A veces cuando es lo mismo. No se dejan hablar. No, no, no. Tiene que ver más con la personalidad. Por ahí hay otras almas que son un poquito más extrovertidas y se acercan más. Y es eso. Hay que animarse también. Entiendan que ustedes, hay mucha gente acá. Claro. Y ellos es como que están viviendo que... Y muchas veces también dicen cosas que, por ahí no quieren que todo el mundo escuche. Entonces, por eso no se trata de... Yo te puedo hacer una pregunta. Él es tu marido. Sí. Y él no ve una miércoles. Sí. Ah, también. También, los dos tienen poderes. Y vos, bueno, escuchá, vos también ves? A la fuerza. O sea, bueno, entonces ahora cuando salgamos, nos dividimos en grupos. Vamos a buscar. En realidad no le gusta mucho. Son más cerrados al tema. Ajá. Él perdió a su papá cuando era chico, dice. Ella se ha comunicado. Claro. Ah, ok. Y no quería saber... ¿Te querés acercar a hablar acá? Y contar... No. Bueno, dice que él no es tan crédulo. Claro, él al principio... Igual ahora no te queda otra. O sea, ya... Claro, al principio... ¿Cuándo estuvo solo? Claro. ¿Solo en la casa? Sí. Yo no lo contestaba. Se acababa. Se cerraba yo hasta que el presente. Ella lo... Acaba todo. Y en casa cuenta. Y a mí estaba... No se escucha lo que estás diciendo, entonces quedamos como afuera. Eso que... ¿Lo decís acá o si no...? No, no. Simplemente que empezó a sentir cuando empezó a estar solo en la casa y empezó a tocar con él. Él es como que al principio él estaba como... Bueno, también puede ser por miedo, ¿no? No creía. Y le pasó que estando solo en casa de por ahí ver... Bueno, un día llegué y me dice vi una nena corriendo en el patio. Ah. Entonces le digo... Bueno. Y le digo, ¿pero cómo la viste? Y me dice, no, no. Entraba corriendo a casa y la puerta estaba cerrada. Y le digo, bueno. Y me dice, no, bueno, no. Bueno, nada. Sacame esto de acá de la troja. Y bueno, pasa también... Mis hijas también. Esto de, ma, salí y vi un perrito. No tengo animales. Ay, sí. Vi perritos, vi chicos. Ay, ¿los animalitos también? A mi hermano le pasa mucho. Sí, la mayoría con animales existe, se pueden hacer sesiones. Yo particularmente no la trabajo, pero por la razón son de que hablan igual que nosotros, chicos. Los animales. Vos me estás jodiendo. No me mientas. Es fuerte, es fuerte para mí. Yo es algo que como que me cuesta un poco. Ay, no. Y hay lugares donde hay que están más propensos a ver esto, porque pienso, las historias de los cementerios, de que vieron a tal persona, digo, hay lugares donde hay más espíritus. Bueno, en realidad los cementerios es como, no, no es recomendable. Ahí están los cuerpos. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Claro, exactamente, porque a veces cuando, sin ir más lejos, no sé, bueno, yo cuando me muera quiero que me cremen. En realidad, el alma una vez que dejó, es feo que lo diga así, pero el cuerpo, el envase. Sí, que se eleva y... Es libre. O sea, puede estar con la hija que vive acá como con la hija que vivía en España a ir y venir 60 veces. O sea, no, no, no importa dónde quede el cuerpo, no importa qué hagan con el cuerpo, porque muchas de las sesiones es no pudimos llevar sus cenizas a donde quería y no tiene nada que creer. Ya se fue eso. Y yo pregunto, ¿cómo es tan rápido que llegan acá? Sabiendo, por ejemplo, que estás vos y los podés ver. No, en realidad saben que somos canales. Los que ya tienen como el canal abierto, nosotros somos canales, los que tenemos el canal más abierto, ellos buscan comunicarse y los que tienen el canal más abierto, más directo, es donde van. Por eso, cuando vos empezás a desarrollar el tercer ojo y te empezás a meter más en el mundo, a veces empiezan a hacer el taller por una cuestión de, ay, no, yo solo escuché algunas voces y resulta que cuando empiezan a desarrollar el tercer ojo, cada vez ven más y más y más. Pero siempre saber que es con respeto, no hacen daño, no buscan lastimarte, que eso también está bueno saber. Miedo, cero. ¿Alguna vez te pasó de tener alguna experiencia fea con una entidad? Bueno, yo hago limpiezas de casas también en lo que es entidades y cuando voy a hacer las limpiezas, sí, me ha pasado cosas heavy. Sí, de verdad. Yo estoy teniendo un dolor de cabeza. A mí me duele el pecho. Sí, pero vos podés ser por la angustia. Y yo, la verdad, que la abuela nunca apareció. Abuelita. No, me ha pasado de entrar e ir a tirarme las cartas de un lugar y cuando entré me dijeron, viniste con alguien y bueno, me la empezó a escribir y me dice, te está tocando el pelo. Y yo, ay, abuela, no te toques el pelo, no me gusta. Y después salí de ahí como recagada y dije, no pienso más en mi abuela, no quiero, abuela no te va a hacer. Me dio miedo eso, me dio impresión pensar en mi abuela tocándome el pelo. No, pero pensá que es re común o que te tocan el pelo o esto que hablamos del abrazo, esas cosas, ellos tienen esos gestos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. No, obvio, pero imaginártelo. A mí, mirá que yo soy re de todo esto, pero imaginármelo, y es fuerte. Ay, abuela. Puede ser, yo estoy como en la vereda enfrente de Sabri. No te digo que no creo, pero soy más parecido a tu marido que él empieza a creer a partir de que, puede ser que mi abuelo no aparezca acá y yo no lo vea y todo eso porque tengo una resistencia a querer ver todo esto porque la verdad me conmueve que ellas se emocionen, pero a mí no me pasa nada. Exacto. Puede ser. Sí, cuando uno, bueno, pero vos sabés que muchas veces ese bloqueo, le llamo yo, viene desde el lado del miedo. No estás, si vos, bueno, esto es como un trabajo más adentro tuyo, ¿no? Sí. Pero si vos vas adentro tuyo, en realidad, puede pasar dos cosas, o que todavía no estés preparado para ver esa parte porque si bien el despertar espiritual nos llega a todos en algún momento, lo único que algunos los pasamos de largo y otros por ahí nos metemos de lleno en todo esto, como vos que ponés en un momento de estudiar este registro de sacá, chicos, bueno, así lo mismo, es como que te vas metiendo a poco y algunos lo pasan de largo. Cuando nosotros tenemos como este bloqueo constante, puede ser, porque no estamos preparados todavía, no es el momento, o porque hay miedo de fondo. Al final es un cagón. Quiero saber realmente qué quiere decirme mi abuelo, quiero verlo a mi abuelo parado. Sí, porque en este caso sí, porque era divino, era bueno, tenía raro en vínculo con él, se fue bien, era el marido de mi abuela chocha que la amo. ¿Pero vos estás preparado para saber que alguien te está mirando todo el tiempo? Sí, yo creo que sí, porque aparte, ¿sabés cuándo aparecía mi abuelo? Yo no. Cuando iba a la mañana a natación, era como un momento, creo que el agua a mí, los pensamientos más claros del día los tenía mientras nadaba y en ese momento mi abuelo aparecía todo el tiempo, en mis pensamientos y era como muy loco. En lo cotidiano, en el día a día, mi abuelo no está, no lo sueño, no lo pienso, no está, no, en una foto, pero cuando nadaba a la mañana, todas las mañanas aparecía él. Pero vos fijate que él te buscaba en un momento, entrar en tus pensamientos en un momento en el que vos estabas en paz. Total. Y bueno, por ahí no estás todo el tiempo en paz. No, me está saliendo un herpes por eso, tengo una estrella alopante. Imaginate que capaz que lo que necesitas es hacer más meditaciones, si hicieras más meditaciones aparece así de la nada. Mira, entonces es eso. Es eso, es buscar los momentos, es buscar dónde. A veces nosotros andamos con tantas cosas en la cabeza, el trabajo, la casa, los amigos, el estudio, un montón de cosas y no le damos tiempo. Pero cuando vos le das un ratito así, enseguida te aparece la... Más porque ellos están, no es que no están, es que nosotros le tenemos que abrir la puerta para que aparezcan, para que aparezcan en nuestras vidas, hacerlo como algo cotidiano. Es maravilloso realmente este mundo. Lo que pasa es que hay mucho miedo detrás de todo esto. Sí, yo no me siento preparada como para saber que hay gente que yo no puedo ver, que no veo lo que está haciendo, que me da miedo. Sí, sí, no, lo que pasa es que, a ver, también está bueno decir, no es que te vas a ir por tu casa todo el tiempo. Obvio, no, pero cómo va a decir que se sienten en el sillón a comer pochocos. No mire las películas a los otros. No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, le tengo miedo a la oscuridad justamente por esto, porque le tengo miedo al no saber, al no ver lo que hay alrededor mío. Claro. Entonces, como que no me siento lista como por ahí para abrirme a todo eso, me ha pasado muchas veces ir a tirarme las cartas y que me digan, vos tenés cerrado tu tercer ojo por miedo. Bueno, también está bueno eso, identificar, por ejemplo, yo tiro las cartas y cuando, porque entré yo en el mundo del tarot, digamos, más que nada porque soy vidente. Entonces entré, que está bueno saber que ser vidente no es ser clarividente. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Y la evidencia sí es un don. Ah. La evidencia viene en el sexto. No la podés inaugurar. No, no la podés estudiar en ningún lado. Vos la tenés de que naciste. Claro. ¿Ves? Sí. ¿Y la clarividencia? Eso te permite ver el futuro al hacer una tirada de cartas que sea mucho más completa y que yo te diga cosas que vos no. Claro. ¿Y la clarividencia qué sería? Y la clarividencia es la que desarrollás. Es la capacidad de ver, escuchar y sentir. Vos podés tirar un tarot y decir, Sabrina, no va a ser más cornuda, ponele. ¿Cómo te carcó el tema? Ay, perdón, gente. Y vos pensás que a veces... No, pero vos ves imágenes. Claro. Por ejemplo, si vos buscás, por ejemplo, en la página hay un montón de testimonios de tarot. Sí. Son muy específicos. Muy. No es lo mismo la tarotista vidente que la tarotista que estudia. Claro, claro. Trajiste las cartas. Yo tengo... Traje las cartas de Medium. Una tía... Ay, no. Podemos hacer algo porque antes de que se termine el programa veamos cartas, por favor. Mi tía Yael es vidente y no lo quiso desarrollar. Es heavy. ¿Sabés que te lleva a la evidencia que vos veas cuándo van a fallecer las personas? Ella perdió a sus dos papás y se acercó un día a mi abuela. Mi abuela la adoptó. Le dijo, se está por morir mi papá y cuando se muera yo quiero estar con dos chicos y el papá murió en un accidente en caballo. O sea, no era algo que... Esperable. Uy, yo re quiero saber cuándo me voy a morir. No. Ay, no. O por ahí... ¿Por qué no? No, primero no es una información, o sea, por ética no es una información que vos tengas que tener. No. Sí está bueno cuando, por ejemplo, si yo te tiro las cartas y veo que por ahí vos me decís no, porque andaba mal de salud pero me parece que me vengo a lichar y yo sí, no, no. Anda al médico. Anda a chequearte, claro. Anda al médico. Qué lindo que tenés perritos ahí. Sí, porque acá están los animales. Bueno, las cartas... Y qué uñazas que tenés, querida. ¿Cómo? ¿Cómo parajás con esas uñazas? Yo tengo una última pregunta que me quedó. Lo de los animales. ¿Alguna vez te pasó de que un animal quisiera canalizar algún mensaje? Bueno, en las sesiones que me contratan que hago, muchos abuelos vienen con sus perritos y sus gatos y me cuesta un montón. ¿Te reencontrás allá? Sí. Sí, pero me cuesta un montón. Yo los veo hablar y es como que me... Ay, ay, ay. No, nunca quise estudiar la media unida con animales. Es como no... ¿Y uno cuando pasa al otro lado te encontrás con la gente? vos podés hablar con el alma del animal vivo. ¿Reencarnado? No, no, no. Del animal vivo que del animal fallecido. Yo hice, por ejemplo, una sesión con otra chica cuando yo tenía mi perrita, estaba muy enferma y teníamos que sacrificarla y no queríamos. Y yo hice una sesión para saber qué decisión tomar. y ahí fue como, bueno, ella habló y me dijo sí, esto, bueno, y me dio toda la información que yo necesitaba como para tomar la decisión que tenía que tomar. O sea, hablaste con el alma del perro vivo para decir con esa alma... Esa es la diferencia de los animales. Claro. Bueno, pero esos están en otro nivel, mucho más superior que nosotros. Mucho más superior y nosotros pensando que no estaban superior, mirá. Y una última pregunta que tengo desde el principio, ¿cómo una energía se puede transformar en una entidad? O sea, que... No, las entidades son entidades, son energías densas, bajas, cosas oscuras. O sea, nunca un ser que ya no está se convierte en eso. No, no. Vos tenés miedo de parar la pata y ser mala. No. No. No, no. Por eso digo, no tengan miedo. O sea, porque se habla mucho de que a veces las entidades son esas almas que quedaron como en el limbo. No, claro. Vos pensá que cuando vemos... Bueno, eso es una de las preguntas que me dicen, pero ¿qué vemos entonces en la iglesia? ¿Qué son los exorcismos? No, sacan entidades del cuerpo. Nunca, nunca un espíritu, un alma te va a hacer mal. Jamás. No. No, no. Por eso no hay que tener miedo. Bueno, hacemos, ¿quieren? Vamos a ir con las cartas. Hagamos cartas. ¿Cómo es? Guíanos. Bueno, qué lindas cartas. El único oráculo que hay a nivel mundial para hablar con espíritus. No hay otra cosa. Ustedes van a encontrar un montón de oráculos, un montón de cartas, pero esto es lo único que hay. A diferencia de la sesión, que por ahí necesito una más represión y más cosas, esto vos decís el nombre de la persona, sacás tres cartas y si no los quieren decir por ahí en voz alta me pueden escribir en un papelito. Por ahí tu abuela que quedó algo ahí. Sí, te voy a preguntar, abuelita. Y sacamos tres cartas y vemos. No podés preguntar. Es lo que ella quiere decir. Mejor, ¿qué tenés que pensar si es una persona que ya haya muerto? Yo la llamo por el nombre. Pero tiene que estar muerto, ¿no? Obvio. Sí. Bien. Me quieren decir el nombre y... Yo te lo digo en voz alta porque es mi abuelo, es el único importante que tengo muerto. Carlos. Arranco por acá y vamos para allá. ¿El apellido? No, no, no. Nombre completo. Por si lo querés escribir. Te lo escribo, Carlos Caresani. ¿Te lo escribo? No, no, no. Carlos Caresani. Caresani, que es el apellido de mi mamá. Qué loco. Y me va a dar un mensaje de él, me muero. Lo amo. Ahí. Bien. Ok. Voy mostrando las cartas, ¿no? Para que se dan. Dale. Esta carta dice acá donde estoy, el tiempo no existe. El tiempo solo existe en la tierra. Esto habla mucho, primero, bueno, del tiempo que pasó, de su partida, de que las cosas para él siguen igual, de que él sigue siendo él por más que pase el tiempo, de cómo lo está tomando. Es una persona muy sabia. Ahora sí puedo verlo. Acá lo ves. Vino. Porque si la nombro, sí lo puedo ver directamente. Ay, lo amo. ¿Cómo estará? Bien, bien. Pero esperá, vamos a esto. Esto habla de la unión con vos. Volveremos a encontrar. Y en el agua, mirá, hay agua ahí. Habla mucha conexión acá. ¿Qué era el agua? Contame. No, no tengo idea. Yo en un momento iba a nadar. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver el agua, entonces? No lo sé. Yo a él lo pensaba cuando iba a nadar y me aparecían mis pensamientos solo en el agua. ¿Qué te está mostrando? Agua. Pero, ¿y qué tendrá que ver el agua entre él y yo? Y él, yo te digo, para mí es tu momento de paz. Ah, ese sí, ese momento sí. Es el momento en el, vos ahí pones la mente en blanco, no estás pensando en nada más. No. Por eso volvé a estos momentos. Y me daba paz. Mucha. No te estoy diciendo que vuelvas a nadar si no querés. Sí. Pero buscá esos momentos. Ahí es donde te vas a volver a encontrar con él. Porque por algo te muestra esto. Acá está toda la conexión. O sea que volvélo a buscar, volvélo a encontrar. Sigue siendo él. Me muestra que es él que lo vas a reconocer enseguida por más que no lo veas. Como era él, la presencia, su forma de ser. Bueno. Y esta carta es la carta final y siempre la carta final tiene que ver con el mensaje de hoy. No, me muero con lo que salió. Es lo que hablamos hoy antes de que llegue ella. Mirá lo que dice esa carta. Y acá no lo puedo creer. Cree en ti, lo conseguirás. ¿Qué hablamos antes? De nuevo, Nico. De confiar. Que yo no confío en mí, no sé qué. Me lo dijo alguien que me tiró las cartas hace poco. Bueno. Que cuando yo empiece a confiar en mí, van a pasar cosas mucho más lindas. Y mirá lo que dice eso. Y habla de, si retomamos recién la charla hace un rato, de los bloqueos. O sea que los bloqueos no son solo con él. Los bloqueos es con el voz interno. ¿Conmigo? Yo estoy bloqueado. Con vos mismo. Qué loco. Les voy a contar algo de estas cartas. No, no puede haber salido esa carta. Es un montón. Nunca. ¿Le puedo sacar una foto o no? Sí. Vas a tener que empezar a creer. Ahí estás tres. ¿Perdad que te las voy a sacar en el orden? Así, así. Ahí está. Nunca me pasó de hacer una sesión con estas cartas y me dijeran, ay, no sé qué es eso. Siempre. ¿Cuántas cartas tenés ahí? Hay, 48 o al 4. 48, yo te hablé que con mi abuelo me conectabas uno en el agua y en la carta sale el agua. O sea, por eso, no puede ser. Pará, y allá también hay agua y allá hay agua. Sí, igual acá habla de la conexión de que va a venir antes. O sea, que él lo va a reconocer por más que no lo vea. Que el tiempo no pasa. Que él es él y sigue siendo él. Y en la esencia él lo va a reconocer o lo va a sentir. Muchas gracias, me encantó. ¿Viste? Qué lindo, re. Ahora hemos... Sí. Dale. Bueno, me anotan... Que termine. Edna, a mí me gustaría preguntar si... ¿Te escribo? Dame. El nombre. ¿O podemos hacer las dos rápido? Dale, dale, dale. Sacó rápido. ¿Qué hora es? Son menos 20. Hay 10 minutos más. ¿Lo hacemos? Bueno. Dale, dale, dale. Lo hacemos rápido. Hay que letra que tenés. Edna. 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 Canabesio. Canabesio. Edna Canabesio. Uy, mirá, mirá. Esto que chocan es porque caen, porque hay algo más que decir. Bueno, la señora está... ¿Se hace más rápido? Sí. Dame que le escribo el nombre. No, a Sabri. A Sabri. Bueno, unidas por un fuerte lazo. A esa me di cuenta. Me di cuenta por todo lo que dijiste. Habla de los sueños. Muchos sueños. Ay, perdón. Beluda casi te digo. Pero he soñado con la abuela mil veces. Millones. Me lleva al cielo, me da meriendas. Siempre. Bueno, estoy a un pensamiento de distancia. Es tan simple como eso. A veces cuando decimos, no sé cómo resolverlo, no sé cómo solucionarlo, quiero saber si está, pero me ayudás, realmente me cuidás. Cada vez que la llamés con tus pensamientos va a estar. Eso significa esta carta. Estoy a un pensamiento de distancia. Ay, mi vida. Te voy pasando para que le saques fotos. Sí, me la sacás vos, Nico, así no te la traigo por acá. Bueno, esta habla de si hubiera sabido lo que pasaba ahora, hubiera vivido diferente. Esto habla mucho de las cosas que por ahí surgían en la familia que ella no se daba cuenta. Y lo vio después de una perspectiva, porque a ver, a veces escucho decir a este una cosa y no me quedo con la otra versión. Esta carta habla de eso, más de algo familiar, personal, que no vamos a entrar tanto ahí. Pero habla como que ella ahora ve todas las versiones y ve todo y se da cuenta de algunas cosas que por ahí no actuó o no actuó bien. Y esta de aquí aprendo es porque, bueno, lo que te quiero mostrar es que sigue viniendo, sigue disfrutando y sigue aprendiendo de ustedes que están acá. Y sigue compartiendo con ustedes. Ay, mi vida. ¿Tacá la foto así puede barajar? Le estoy contando a mi mamá, es lo del abuelo, porque es su papá. Sí, acá está mi abuela también escuchándoles. Le saco fotos a abrir. Ahí, y dale para que baraje. Claro, sumo esa. Listo, hermoso. Gracias. Ahí está, así escuchaban todos los mensajes. Y gracias a vos, abuelita. Ah, la miraba atrás. ¿Por qué la miraba para atrás? Por ahí estaba ella. Por ahí me siento tanto el pelo. Ahora me corté el pelo, ¿viste, abuela? Bueno, cortito, no tenés mucho tiempo. Te ves siempre. Sí. Qué lindas cartas. Mael. Cuando te pienso a vos, ella dice chiquita, chiquita, chiquita. No, con tesoro. Bien. Bien. Esto es las preguntas. Las preguntas que se hicieron en su partida, las preguntas de por qué, de por qué no de otra manera, de por qué no sé si ella estuvo enferma, pero sí es como que hubo algo que está sufriendo, por qué de esta manera, por qué. No me gusta mucho hablar de esa parte, de lo triste, pero sí está bueno saber eso, que es porque llegó el momento, no había otra solución. Siempre está bueno decir que la muerte no es algo que podemos postergar o por más que sepamos cuándo va a ser, por eso no está bueno saber, porque uno como intenta evitar y no es la idea. Bueno, la muerte no existe porque realmente para ellos la muerte no existe. Es como, bueno, un círculo. Van y vienen, van y vienen y pueden venir acá todo el tiempo que quieran y bueno, es eso. Esto es para vos. Te falta un montón y vienen cosas buenísimas. Así que abrite a todo lo que venga. No tengas problema con nada. O sea, bueno, vienen cosas buenas, buenísimo. Aceptá las propuestas, aceptá todo lo que venga porque vienen cosas muy buenas para vos. La carta dice, la tierra es nuestra escuela. Sí, porque vas a aprender todo, todo y todo te va a sumar. Sí, marca mucho los tiempos. Por ahí algunos duren poco, otros duren mucho, las experiencias, pero lo que vas a aprender es muy bueno. Eso es lo que quieras. Y bueno, compañía siempre. Muchas gracias. Y queda el último que es el abuelo de Sol, que acá está el nombre. No es el que viste. Ah, es otro. Ah, ok. Que no lo conocí. Bien, está bueno. Está bueno saber que no lo conociste. Pero tenés un poco de información como para corroborar lo que te diga. Un poco tengo. Bien. Pero quiero ver qué me dice. ¿Esto es una B? Ulloa. El apellido de ella. Ulloa. Ulloa. El apellido de ella. Uy, tengo una letra en. Bien. Bien. Ah, ok. Sí habla de enfermedad, sí habla de... Bueno, también un poco de preguntas de por qué partió así, pero sí esta habla de... del dolor que por ahí pensaron que sintió, del sufrimiento. No, no, no. O sea, quieres que sepan, no sé si tenés como algún familiar para transmitirle, porque sí hay como este pensamiento de que sufrió, de que estuvo mal, de que realmente la pasó muy mal. Y no, dice que se liberen de esa culpa, que él estuvo bien. Sí hubo una enfermedad. Pero relativamente, los pasos fueron bastante pasables. Y hay alguien a quien le está pidiendo perdón él. Por eso cuando no se conoce está complicado. Sí. Pero bueno, pregunta, porque quedaron cosas pendientes acá. Y esta carta habla del perdón, de que quedó como alguien a pedirle perdón. Después, si sabés, escribime y... Dale. Para hacerlo más... Más que nada porque esto es porque hay algo acá, de esta persona. Ellos sí se van con culpa. Depende cómo se vayan, ¿no? No, no es que se vayan con culpa. ¿Con cosas pendientes? Sí, sí, sí. Bueno, como todo. Yo creo que nadie termina de resolver todo y por eso volvemos a reencarnar. Me parece que más que nada tiene que ver el perdón, porque la persona que está acá cuando necesita ese perdón, no vive en paz. Entonces ellos, bueno, tratan de resolver esa situación al comunicarse. Lo que debe ser una sesión con vos, yo me caigo de... Que aparecen todos los familiares. Chicos, se nos pasó el programa. Ay, chicos, Dios. Te queremos agradecer porque fue espectacular. Te agradecen desde atrás de la producción, todos los videntes. Muchas gracias. Lo resentí. O sea, siento un dolor de cabeza, pero tremendo. Andate a correr o la descarga. Bueno, pero eso es parte del aprendizaje. Por ahí que están tocando el pelo. Esto es parte del aprendizaje también. Y está bueno que lo tomes así. Y no tengas tanto miedo. Soltate, soltate con el tema. Bueno, te pueden ir a visitar a medium.maira. Ahí está, su Instagram. Y antes de irnos queremos hacer unos consejitos porque este programa está muy auspiciado. Perfecto. Te gusta ir al teatro o salir y divertirte y todo eso. Sí, por supuesto. Entonces te vamos a invitar a esto. Escuchá. Demencia Experience llegó a Buenos Aires. Yo fui y es espectacular en el Luna Park. A partir de julio ya está. Es una experiencia única con el capitán de todos los argentinos. Un recorrido por la vida de Leo Messi, sus sueños, sus comienzos en Rosario, su resiliencia y el mundial de su vida. Vas a poder adquirir tus entradas. A partir del 24 de mayo ya están a la venta y va a estar hasta octubre a través de TicketPortal.com. No te lo podés perder. No te lo podés perder. Gracias por venir y por acompañarnos. Bueno y también te vamos a invitar a ver Esperando la Carrosa que es tremendo porque yo lo fui a ver con toda la familia y es espectacular. Esperando la Carrosa, una comedia maravillosa. Un gran éxito de la calle Corrientes, entrada en venta por Ticketet y la boletería del teatro. No se lo pueden perder Esperando la Carrosa en el Teatro Broadway. Esperando la Carrosa. Un divertido pasaporte a la felicidad. Esperando la Carrosa. Algo mágico pasa en la sala y explotan las risas y los aplausos. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Broadway. Esperando la Carrosa. Bueno, nos tenemos que despedir. Se acabó el programa y se acabó la semana para nosotros. Se acabó la semana para nosotros. Porque volvemos el lunes. El lunes que viene. Volvemos con la bruja. Porque así le decimos acá, bruja. Y Joaquina. Con Romy. Viene una astróloga. Nos gustan todos estos temas. Nos encantan a nosotros. Un astrólogo de Romy que es bruja. Se vive fina así como bruja. Así que espectacular. Bueno. Gracias, Mayra, por venir. Muchísimas gracias. ¿Querés decir dónde te pueden encontrar? Igual estaba tu Instagram ahí todo el tiempo. Medium.mayra. Van a encontrar muchas propuestas nuevas a partir de la semana que viene. Ahí que ya pueden hacer reuniones de amigas. Donde voy a ir a hacer ahí sesiones de Mediunidad. Upa, me encanta. Hermoso, qué lindo. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Van a hacer cola los espíritus. Gracias por la invitación. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y gracias por venir. Les dejamos el estudio cargadito, chicos. Sí, todo. Acá muchas cosas. Se ocupan. Se ocupan de gente acá. Chau, gracias a todos por estar. Chau, chau.